molusco tv gracias por estar ahí con nosotros suscríbete a este canal de youtube dale a la campanita hoy tengo bueno tenemos porque los cuatro somos creadores de contenido cada cual en su esquina cada cual tiene un fan base increíble cada cual tiene un corrido que realmente pues pues nada nos quieren mucho nos aman y otros que nos detestan full pero independientemente de eso yo sé que cada uno de ustedes saben quién es cada una de las personas que están aquí en pantalla y a los que voy a estar presentando recientemente hubo un estudio que se llama el estudio de ese mismo un estudio que realmente no lo paga ninguno de nosotros que vamos a estar en este panel y es el estudio que no falla usted podrá de repente escuchar un poscatero que diga mera que si fulano de tal tacho es bien cuestionable son números claro porque cada persona que no tiene los números que otro está sacando pues los cuestiona es básicamente es ser la naturaleza de perder el ser humano que está por debajo del otro así que nada dicho eso no y así arranco este bosca porque aquí lo que va a ver realmente veneno puro porque es la verdad porque en este estudio ninguno de nosotros yo no conozco ni la persona que maneja estos estudios nosotros por lo menos yo llevo siete años saliendo ahí y parte este correo lleva tiempo también saliendo ahí que me hace sentir sumamente contento orgulloso porque cada uno de ellos empezó y empezamos full desde cero así que lo voy a presentar cada cual en esa esquina desde las noticias el más duro de pr hay mucha gente que se muestra por esto aquí está jay fonseca el más duro de los deportes esto es de playmaker y más duro de los podcast aquí está 80 y drag y el más duro de todo porque me meto en todo soy un foco y presentado yo soy el bolusco señoras y señoras que estamos yo no puedo creer que logré este fucking junta y hay que hay caballo todo bien aquí aprendiendo 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 para ver como yo logro los tres millones en youtube eso este ustedes tienen a ver si yo me dependí algún día de los medios tradicionales pero aunque vamos a hablar de los medios tradicionales versus los pocas play cómo tú estás todo bien gracias a dios contento yo no sé cómo lo lograste pero lo lograste lo logramos está súper fue más fácil de lo que pensé porque yo le tiré el teléfono a las seis y media de la mañana para que sepan porque tú fuiste el primero primero sí pero el más distores más difícil cabrón te cogí el teléfono a las seis y media de la mañana cuán difícil soy bueno porque te tiré esa hora porque sé que tienes hijos ya y a esa hora debes estar en cierto no pero hace años atrás no hubiese contestado pero para razón pero emocionado estar aquí yo le tiré a gente le habrá cabrón este tengo una idea yo estaba en el gimnasio a esa hora así somos los fisiculturista me imagino que están hablando entre él y jay nada más tú y yo está exacto verá entonces está en el gimnasio y se me ocurre la idea coño bueno esto está cabrón apenas había salido del estudio de ese medio tener a los cuatro los cuatro somos pan amigos este por lo menos os fingimos ser este y entonces llamarlo a los cuadros y sentarnos juntos y empezar realmente a hablar de este estudio de cosas random me parece que hay mucha gente que va a encantar mucha gente que sigue a jay que te sigue a ti play que te sigue a ti que me sigue a mí o sea que yo creo que es solamente cabrón te tira a ti primero porque por lo regular eres bien complicado y a ti tú eres bien celoso en ponerte en paneles y entrevistas y merda sí pero que no parezca que soy un huele bicho es que no eres estamos tarde no pero es una cuestión de que no quedes puesto tan claro te voy a ser bien sincero yo estoy seguro que todo el mundo aquí siente lo mismo uno que está todos los días al frente de un micrófono salir para sentarte en otro micrófono es pesado es súper pesado una come mierdería es como que me imagino que si hay un cocinero llega a su casa es como cocinar de nuevo en verdad si es medio huele a bichería gracias pero la explicación quedó peor que lo que pasa yo te puedo entender a veces me llaman para que me entrevista el medio digo bueno es que me la yo estoy todos los días un micrófono siento que la gente no quiere saber más nada de mí o sea yo simplemente pregunto y ya yo creo que hay más gente que la gente quiere ver con una entrevista entiende entonces pues no sé si te pasa lo mismo o sea cuando cuando yo te hago que por lo regular tú siempre estás conmigo o eso una vez cada tres meses siente sientes que la gente quiere pero planteándolo o sea recuerden que este es nuestro trabajo en gran medida si te invitan a hacer más trabajo pues es como que diablo más trabajo pero pero es diferente así que es bien diferente lo que yo hago yo hago más televisión que otra cosa así que la verdad es que en mi caso es diferente lo que hacemos acá pero yo pienso que llegué el más duro porque jay desde yo bien temprano en el podcast me dijo que sí cuando yo pensaría que ok por ejemplo alguien como tú dice voy a ir a una ruta de medios para promover un espectáculo una serie nueva que tengo jay por lo bueno esto es lo que yo intento pero fue como que sí vamos a ir para hablar o sea se siente que no estás vendiendo a nada es correcto sí bueno y qué pena porque quiero vender muchas cosas hoy quiero vender la inocencia no mentira este no de acuerdo gracias no yo yo sé que como tú me invitaste realmente lo estás diciendo por eso porque si papi no lo puedo negar o sea quiero ser el mayor de las noticias pero falta como un pie de alto o sea este en donde te falta el pie no hay en falta en falta con 4 o 5 pulgadas me conformo y tengo unos y tengo unos tacos que uso de vez en cuando nada no pero en serio el o sea ustedes llegan a un público que yo que típicamente no llego o cuando llego llego porque la gente me está matando o sea literalmente el odio y yo sé que te sientes identificado o sea el odio hacia porque yo genero opiniones que son igual que ustedes muchas veces pero en mi caso pues la gente lo toma como que es que estás vendido con el partido popular con el pnp o el republicano con los demócratas ahora con proyecto dignidad este ahora soy muy conservador antes era muy liberal ahora los católicos no me quieren los pentecostales tampoco antes me querían como un poquito más en esos grupos o al revés entonces lo mismo o sea so ha llegado un punto en que en mi caso yo siento que hablar se ha vuelto hostil o sea hablar y yo presumo que a ustedes también les pasa pero en mi caso que la gente como que me busca como un referente de noticias o sea me siento últimamente que cada vez que hablo como que más de la mitad de la gente es hate speech yo puedo entenderte 100% y lo que pasa es que no es un happy medium yo te voy a explicar de repente por ejemplo a mí me decían cuando yo comencé a hacer entrevistas en youtube y esto siempre yo puedo admitir que es verdad o sea yo yo realmente cuando empecé a hacer entrevistas en youtube para tratar de que los artistas no se molestaran yo le bajé 7 o 45 a mi opinión del artista o de si una canción me parecía mala pues no lo decía si lo que hizo el artista me parecía mal mal pues no lo decía simplemente por tratar de que su manejo y el artista no se molestara y me diera entrevista poco a poco me fui dando cuenta que el artista que no me quiera entrevista no importa que yo hable bien o mal no me la va a dar así que decidí de un tiempo para acá meterle qué pasa pues cuando no lo hacía el público te decía a canto mamón estás vendido te pagan para entonces ahora rompo a básicamente a señalar al artista a opinar mi opinión real no nunca tan duro como era el molusco del 2002 o 2013 que era bastante hostil pero pero daba mi opinión ahora a fulano te pagó para que entonces destruyera otepe entonces tú sabes que tú dices sabes que yo simplemente voy a hacer como soy voy a opinar lo que es lo que yo entiendo que es porque mi opinión no es la que es es simplemente mi opinión pero cabrón llega el momento en que tú no puedes ni opinar porque si opinas aquí los de acá te caen encima y si opinas acá los de acá te caen encima bueno lo que está pasando de la backbone y por ejemplo backbone y no se está hablando de él que no te entrevista no sé si está hablando de él como yo creo que me voy a destacar porque ustedes tres son estrellas en esta cosa y estoy tratando de que la gente me siga en mi youtube estamos y por eso no pasa nada no pasa nada esa es la verdad a mí me dio entrevista una vez tuvo todo el programa de molusquillo rey de la punta completo y una vez me invitó con un podcast junto y tú lo tuviste antes que yo qué jodiendo me dejaron terminar mi línea perdón dale adelante a mí no me ha dado ni una entrevista así que este no en lo que planteaba era que sobre lo de nueva entrevista no me acuerdo de qué estaba hablando este está hablando que quiere que es la opinión que lo mismo le pasa a backbone y ahora tiene que ser o sea el tipo o sea es un disco donde la izquierda es un héroe de la izquierda un héroe porque entró en el tema del racismo entró en el tema de la situación colonial de puerto rico del estatus etcétera y entró en todos estos elementos y ahora está haciendo una blanca está saliendo una apropiación cultural o sea es como que de verdad uno tiene que ser activista hasta con quien te acuestas no me joda o sea de verdad lo tiene que hacer o sea no te puedes enamorar de alguien que simplemente y si es verdad que esté enamorado que sé yo y me importa o sea tú puedes decir me importa una puñeta no eran cuatro este es como que de verdad tiene que ser activista hasta con quien está jangueando con quien se acuesta o sea de verdad yo tengo que ser no puedo simplemente enamorarme una persona y punto y ya y qué importa si tenemos diferencias de criterio en ciertas cosas de verdad o no pues ya se supieran que la razón por la cual a mí me gusta cuando pasa esto es exactamente eso por lo menos en mi caso si yo salgo afuera todo el mundo me habla de lo mismo todo el mundo quiere hablar de lebron james o quiere hablar de los leikles o de los yankees o de los mets cuando me ves en los medios estoy hablando de deportes en la calle me ves hablando de deportes cuando me cuando veo estas oportunidades pues digo ok no vamos a hablar de deportes puedo ser más yo no veo la presión y le puede decir algo que fíjate yo escuché ayer ahora mismo yo veo con la facilidad que ustedes les sale a hablar malo en el micrófono y eso es algo que a mí se me hace bien difícil no es que yo no hablo malo esto se apaga y yo voy a decir todas las malas palabras posibles pero no me sale aquí no a mí no me sale y no sé por qué y él lo sabe los otros días me llamaste hipócrita eres cabrón no no le dije mierda al aire en serio mierda se considera una mala palabra por dios es mierda en vayanse a la mierda en el aire no 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 en youtube fue donde único hable malo pero sí pero y para mí eso es hablar malo y a mí cuando yo te escucho yo te veo en riego en cada que termine un juego este yo te escuché y dije este no es héctor yo te expliqué también te fuiste porque no estoy acostumbrado no lo hago esto porque realmente tú estás molesto de verdad estaba molesto sí pero también obviamente tú le subes un poquito el nivel para que todo el mundo vaya donde tú quieres que la gente vaya pero honestamente cuando pasan este tipo de cosas pues digo coño pues vamos a hablar de otra cosa que no es deporte vamos a poder hablar más de de otras cosas opinar de otra cosa que no sea deporte que a veces tú sabes y te tripea me tripea que esto yo conocí a esto de playmaker como hace muchos años y yo lo o sea héctor si tuviera bocas en en los pies en los codos este cabrón habla con cojones entonces habla de todos los temas y si no sabe de algún tema el pana como quiera hablar y va a buscarte sacarte ese tema va a meterte en otro que él no mira pero va a hablarlo y y si habla mucho y habla de todos temas que es muy conocido de todo yo en el caso tuyo éste cuando yo te vi que saliste en lo de ese mil yo creo que poco a poco vayan poniendo las pantallas ven de aquí los cuatro salimos este y by the way déjame decir que quiero hablar porque saliste el número 3 en la tabla de canales de youtube y también en influencia y toda la vuelta dar mi opinión de lo que vino de que tú estés tercer lugar para para lo que me para lo que para mí representa y lo que debe para ti representar y me tú te me dices si estoy de acuerdo sí o no pero cuando te viste en lo de semi en lo de deporte son poca gente que hace deporte hay mucha gente que hace deporte pero poca poco así poca gente así en puerto rico no te viste que te empezaron a enviar un montón de whatsapp sí que fue lo primero que te vino a la mente porque ese estudio realmente ninguno de nosotros tiene control de eso porque hay mucha gente que puede cuestionar la data pero hay una yo lo vi pero tampoco lo vi también hay hay un departamento de una categoría de deportes no en el overall pero el que sale de los canales de youtube más consumidos de pr si tú supieras que esa es la parte fíjate no hay una cosa que más a mí me moleste cuando alguien dice bueno me gusta que estás en tu nicho en deporte y es que hay una percepción de que el deporte en puerto rico es un nicho y el hecho de que ustedes hablan de los temas más importantes del país la música entretenimiento política nadie pensaría que entre personas influyentes o que puedan estar en ese mix va a estar el deporte eso para mí es súper cool primero estar aquí porque pienso que el deporte es parte de lo que nosotros somos pero la gente allá afuera no lo ve de esa manera sobre estos estudios confirman que si tiene un valor y cuando miras a la cantante en el mismo estudio te dice el segundo tema que más la gente busca en redes sociales después de la política es deporte no es música pero eso es bueno porque le abre los ojos a agencias y a otras personas que posiblemente siguen viendo el deporte como algo bien pequeño suena cursí pero el deporte es lo único que nos une como país lo único que nos une como país de verdad de verdad como como sociedad es el deporte y obviamente que siempre y cuando no critiques a sus atletas porque esa es otra que yo tengo complicada el equipo nacional de puerto rico o sea es lo único que nos une de verdad de verdad eso y que denis quiñones obviamente si tiene un número de teléfono denis si las competencias también estaba aquí para vender pero una cosa pero bien obscena in your face y no sé mi punto eres que misión también nos une que es real que es real que es real pero también pero también en el deporte es difícil porque está jugando puerto rico y puerto rico está jugando o sea soqueando a nivel horrible tú criticarlo es casi imposible es imposible yo lo yo bueno es imposible en canales tradicionales no 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 es imposible si sino realmente es imposible imposible sí bueno porque sí porque no 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 puedes no te van a no te van a contratar no vas a estar ahí y es real lo que pasó con cuando ya vi trajo a el hermano sugar este a pichar en la séptima entrada y envasó tres etcétera en el clásico del béisbol que mucha gente lo criticó y aquí la gente eso es béisbol todos los días uno critica la movida del dirigente eso todo hace porque en el equipo puerto rico no lo puede hacer y yo por si acaso pienso que él no lo hizo mal estamos hablando del mejor piche que teníamos en ese momento pero pues no salió claro y qué bueno que trae el ejemplo del hermano de sugar porque yo he visto los highlights de este la temporada está matando está matando y me alegra yo tengo una opinión distinta sobre eso pero no estamos en no pero lo podemos discutir lo que pasa es que era demasiado emocional un día bien emocional y aunque físicamente tú quieres decirle a él yo creo que tú estás listo emocionalmente fue bien drenante él se sintió culpable el día después que tu hermano se lesiona emocionalmente yo creo que él no estaba listo es caballo yo pero fue como un voto de confianza que backfires o sea salió mal yo creo que después de haberle envasado dos de hoy lo sacó pero independientemente de eso o sea el chamaco es caballo de nuevo el tipo es el mejor piche que teníamos en esa situación que no nos salió y eso pasa todos los días en el deporte sí pero a mí me gusta en este momento ver los highlights lo que está haciendo en cincinnati yo no soy muy seguidor del béisbol de grandes ligas pero sí soy seguidor de los jugadores nuestros en grandes ligas y por eso sigo todas las todas las páginas de mayolí béisbol puerto rico para verlo y cada vez que lo veo cerrar un juego simplemente pienso en los comentarios que lo destruyeron esa noche injustamente injustamente claro la gran mayoría que estaba viendo ese juego el béisbol específicamente son desconocedores pero catastróficamente del béisbol no conocen el béisbol yo no conozco el béisbol yo sería incapaz de criticar a ese pana porque yo desconozco del del deporte es así tú ganas o pierdes la edición está bien o mal yo creo que la popularidad es así o sea el tema masivo es abrir la puerta todo el mundo opine pero todo el mundo participa sabiendo o no sabiendo yo por eso digo leer el comments el bicho es cabrón todavía te da temor no 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 me da temor pero tengo no no quieres influenciarte esa negatividad quiero optar por tener un buen día porque entiende que te lo va a dañar si lo leo cabrón esa es la intención del que te escribe yo en mi instagram veo un poco leo lo que me aparece y depende si en verdad si es una foto así con el nene porque esto es todo positivo pero si algo más random o youtube ha hecho cabrón no eso es de verdad como dijo oye al principio cuál fue la palabra hostil hostil es demasiado hostil y me da la impresión que la gente está sonriendo disparándote como que sonriendo gozándose hacer daño o intentando yo sí pero están queriendo hacer daño que a veces te escriben un comentario todos son positivos y el primero que se zumba y escribe una burrada o sea vamos tiene ganas de joder lo va a hacer una vez tú vas de ese comen en adelante todo el mundo se siente con la libertad ok ya alguien rompió el hielo vamos a esbaratar al pan y eso yo no quiero ni los buenos ni los malos yo leo yo leo ok no mucho pero leo yo yo tengo dos tipos aquí y también me puedes dar tu opinión jay qué opinan de gente de los comentarios cómo tú los trabajas yo he visto que tú los trabajas de manera inteligente porque tienes el palabreo cuando ustedes tienen el palabreo o el tiempo y yo por el regular no veo que tú tengas mucho tiempo en tu vida a ver si yo veo unos textos tuyos contestándole a alguien digo wow jay sacó del tiempo está cagando es lo que está haciendo el problema o usa el ai chat ese no sé la inteligencia artificial es bueno contestar te gusta no no pero no no y yo iba a tener su monólogo ahora pero yo tengo dos tipos aquí que literalmente ustedes dos yo pues yo hablé y obviamente empezamos a la garata y cuando él empezó en redes sociales que lo empezaron a masacrar con los comentarios o sea yo tuve que darle a este pana meterle o sea tienes que entenderlo tuve que entrenarlo tuve que decirle lo que iba a pasar y contarle lo en cronológico pam 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 pero no lo lograba entender y de igual manera los pocas veces que tú y yo nos veíamos también te pasaba lo mismo yo te decía señores están entrando en las grandes ligas cuando entras en las grandes ligas estos comentarios van a ocurrir ustedes quieren decidir si se quieren estar en ligas menores donde todos los comentarios siempre van a ser hermosos cuando entramos en las grandes ligas se nota porque no todo el mundo le va a agradar y eso era ustedes dos específicamente tú comenzando cabrón y ellos decían cabrón relax relax y parece que todo y yo creo que está haciendo un buen mecanismo no leen los comentarios pero claro no pero ya lleva como dos años ya como quiera te van a ver si 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 como quiera te van a consumir no lo malo es que uno le puede sacar contenido a esos comentarios claro y esa es la manera inteligente de tratarlo esa es la manera inteligente de tratarlo yo en muchas ocasiones leo un montón de cosas que son malas le tiro screenshots y los pongo en un post y les contesto uno a uno y le pongo abajo seguro aquí charlando con los fans hablando con los fans si entonces tú le contestas y ellos se sienten cool se abochornan hay gente que dice ya lo mano tú hay gente que un tipo me escribió una vez mano me vas a buscar que me voten de mi trabajo pero mano pues nadie te manda yo bajo el post como quiera pero es que se van bien personal eso sí que yo no lo contesto ya cuando atacan mi familia mis hijos o sea eso es algo que yo tampoco expongo mucho para gente que se va a ese nivel pero yo encuentro que es divertido dejarles saber a ellos que estoy pendiente a ti y me te puedo vacilar no me lo no me estás afectando porque en el momento que yo sepa que te están afectando como a mí me afectan o sea a mí a mí cuando cuando se van especialmente con el tema de gordo y obesidad obviamente ya ahora es el ex gordo o sea hay un montón de gente que me escribe el ex gordo el ex gordo el rebajo tres libros y se queremos el flaquito y yo pues ha llegado el punto en que en que o sea honestamente la gente que me conoce y sabe que para mí de verdad esto es un vicio y que no es chiste y que es difícil o sea otros días mandé a pedir un mesotrón como tú ahora aquí para mami y entonces mami me dijo que este sentí un poco mal y que no que no fuera ese día ya yo había pedido el mesotrón y pues este diablo qué hago con esto pues nada mesotrón son cuatro sándwiches pues me comí tres y medio porque la otra mitad dije no para no cuérmelo todo pero quiero decirte que si yo sigo teniendo la mentalidad de gordo me imagino que has tenido tú 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 esa fue mi primera recaída en un año y cuatro pero qué comentario te molesta más y el de cuando eras a no si ahora que eres sigue siendo difícil para mí bregar el tema o sea yo yo a mí tú me puedes hablar de de mi hijo si es una opinión porque difieres de mí en algo cool no tengo problema eso está chévere decirme que me vendo por ejemplo eso eso es como que te vendiste eso a mí me es como que mano que más como más te puedo demostrar que no o sea y obviamente pues no voy a entrar en ese monólogo pero y lo mismo lo mismo ocurre con mi comentario de obesidad o sea yo desde niño está por ejemplo un pana me quería por ejemplo me quería destruir y pues quería decir algo y eso no fue hace tanto pero puedo plantearlo para ustedes este y dijo a la paz es que jay se quería tirar a fulana y como yo me la tiré por eso fue uno conmigo ese tipo de cosas es como que tú sabes yo desde chiquito estoy haciendo los comentarios de que yo soy el gordo loser que está soñando con la jeva este y eso y eso todavía al día de él hurts o sea a mí a mí esas cosas me afectan y obviamente en el caso de lo que él mencionó este totalmente falso pero pero es un ejemplo y de hecho era falso porque además de eso sabía que no tenía bril con la jeva este pero 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 son cosas que tú a veces te encuentras en la cama leyendo comments y te jode tu sueño bueno en a ver hay veces que sí hay veces que sí o sea a mí a mí me afectan porque yo yo tengo mis inseguridades o sea yo 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 en cuanto a lo que yo creo yo lo creo y lo defiendo sabes porque creo que es lo correcto defender lo que tú crees pero cuando son cosas ya este personales pues sí es fuerte para mí es difícil donde donde por lo regular tú estás cuando respondes un por regla general esperando alguna pregunta esperando alguien llegó tarde este alguien o sea una reunión o algo gran ambiental gran parte de mi trabajo es es hablar con gente que te da info o sea y y o hablar con gente que te aclara ciertos puntos o sea hay noticias que yo no publico porque y otra gente está publicando y yo aquí hay un giro que va a hacer quedar medio mundo mal y yo como que hay algo raro y hoy hay una agenda detrás de esto este por ejemplo a mí me frustra dramáticamente ver que un vídeo de tuyo de palabreo de una canción coge un millón de views mientras que yo estoy diciendo a la gente mira si no salimos a protestar nos va a esperar un aumento de la deuda de 6% o 20% en este caso 27% para ser exacto en energía eléctrica y no importa a nadie literalmente no le importa a nadie y yo llevo aquí casi un año planteando este tema y como obviamente no ha pasado pues porque es que las cosas no pasan pasan cuando ocurren ahora mismo la estrategia que pase después de las elecciones y para empujarlo por aquí el tema lo que van a hacer ahora es que los federales van a aportar unos chavos un dinero por un año y medio para pagar el combustible que va a usar la autoridad de energía eléctrica y por tanto no no va a aumentar energía eléctrica hasta después de las elecciones cuando se apruebe el plan de ajuste de la deuda y eso es lo que viene por ahí así que nada lo digo para que sepan que es el truco ok es bien importante y luego preguntar le voy a preguntar a un tipo a un tipo como 80 y drach por qué razón a ti te importa eso sí en realidad sí pero no es porque yo no lo voy a poder pagar es porque cabrón la gente ya está súper mega pillado dándose en deuda pero pero quiero llegar no quiero analizar nosotros por qué razón la gente le presta más atención un vídeo tuyo que se yo entrevistando a ron porque el día es una mierda y el día está un mamabicho y tú tienes que pagar billes y tú quieres llegar a tu casa y hacer no hacer pero anda para el carajo tengo que buscar nuestro trabajo yo lo que pasa es que nosotros vinimos de un verano del 19 viejo la gran puta que nosotros fuimos a la calle logramos los de tipos bien grandes y siento yo siento y luego veo tan lejano realmente que vuelva a ocurrir algo similar a eso porque yo creo que hay fatiga yo creo que a veces es como un boxeador yo creo que fatiga en el sentido de la gente está con esto tienes que sí pero yo creo que hay una fatiga en el sentido de cuánto yo puedo darle a esta persona le doy en el primer asalto le doy en el segundo en el tercero en el cuarto el quinto y me doy cuenta que a pesar de que yo pueda tratar de hacer lo que quiera o lo que pueda pues no consigo el resultado la indiferencia llega no hay no todo el mundo es indiferente en el país hay gente que sí le importa pero la mayoría de la gente está fatigada de las noticias del bombardeo hay muy poca gente recuerda que cada día más y más nuestros profesionales son los que se van y se desconectan y se queda una mucha gente que realmente no entiende el tema y y a mí me preocupa y específicamente porque es una preocupación porque yo hablo de estos temas pero ya no lo tanto como antes porque si la gente se desconecta pues tú me estás demostrando a mí que no te importa esto es sencillo la gente vota con cada vídeo no le importa mira o no le interesa o sea o no lo entiende o está cansado y piensa que no va a haber un cambio yo pienso que es un factor de todo o sea todo lo que ustedes acaban de decir todo es correcto o sea llega un tiempo yo me abrumo también a mí llega un momento en que yo mano cuánto más voy a seguir hablando de esto y nadie le importa o sea todos nos abrumamos a eso eso y honestamente yo pienso que la gente y lo planteó lo he dicho muchas veces aquí es la revolución de blue o sea este la gente ya se cansó y el día que ya puerto rico no sea un lugar guardado pues ya tengo la solución ya tengo los primos los cuñados amantes a medio mundo afuera yo tengo el plan el plan y es cada vez más fácil para todos nosotros porque todos nosotros tenemos cada vez más familiares y más gente que conocemos fuera sobre cada vez más sencillo así que planteado eso es lo primero lo segundo es un asunto de impotencia también o sea la gente llega un momento y dice bueno y qué más que yo puedo hacer yo no voy a protestar con con este tito callar yo no voy a protestar con este eliezer molina o sea así que yo no voy para allá pues esos reguleros de izquierda y esa y eso también provoca la radicalización de quienes protestan y además que se protesta por todo pues llega un momento que pierde la efectividad de protesta pues qué diablo es que se protesta por todo por todo por todo o sea también llega un momento en que la gente se abruma y dicen pero pero y tienes 100% la razón y cada vez que alguien me viene a reclamar a mí porque antes yo tenía los desde el trono con moluscos y todavía a veces leo un par de imbéciles que cuando salió lo de ese mí le iba el par de rascabichos en twitter poner a pero cómo va a ser si este tipo lo que hace sentarse hablando bien le un inodoro en el carajo tú vives cuando cabrón yo no me siento hace más de 6 7 años bueno no te grabas en el inodoro pero la gente no vaya a pasar el estreñimiento yo pero con honestidad con honestidad yo yo digo pero si la gente no le importa yo siempre digo cabrón yo gracias a dios he trabajado y me va bien y yo arriesgo la gente no entiende cada vez que te metes en política y tú me puedes confirmar esto tú te metes en política tú arriesgas auspicios tú arriesgas a que fulano de tal tiene influencias con tal agencia de publicidad y no va a pautarte entonces yo digo yo me pasó eso por las nalgas a mí no me importa porque para mí primero siempre va a ser puerto rico y la gente que iba aquí yo me sacrifico sin tener que sacrificarme porque sabes que a nosotros nos va bien pero yo no pienso en mí yo pienso que el embecilo tiene que también y cabrón entonces de repente me voy pan 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 voy para redes sociales a mandarle fuego a esos cabrones pero veo que a la gente le deja de importar pues si estoy peleando por la gente y si a ti te deja de importar que eres la persona por las personas por las cuales yo estoy peleando si a ti no te importa entonces a mí menos me va a importar entonces porque yo puedo seguir viviendo y yo pensaría que yo soy lo más que necesito pero por eso lo hago pero molu tú eres un tipo que se dedica a entretener o tu trabajo es cautivar la mente y la imaginación de la gente y pienso que yo también y pienso que play también jay tú te consideras un tipo que debe entretener si no entretienes no logras la audiencia o sea esto es infotainment lo que yo hago como tú mides el entretenimiento versus comunicar cosas por la gente le molestas hay un montón de la gente lo dice que me critica un montón por mis chistecitos mongos pero es que si no lo hago mano estar en televisión son mongos pero son inevitables coño pero tú eres bien entretenido cabrón yo trato aunque sin lo que no lo digo como que tiene una capacidad noble de carón voy a contar la cosa bien lo que pasa lo que pasa también es que yo no quiero yo no yo no trato de ser intelectual que es diferente o sea yo yo de verdad no creo que tengo que hablarle a la gente se nota bien cabrón no te escuchas bien intelectual porque es que lo eres tú eres un tipo estudioso pero él podría pero lo que te está dejando claro es que puede ser más intelectual o sea que tú lo estás bajando bueno yo no trato de impresionar a la audiencia con lo mucho que yo sé sino porque yo trato de decirle por qué le debe importar lo que le estoy diciendo a mí me encanta escucharte cabrón definitivo y a mí también o sea son mi punto es yo trato de explicar de forma sencilla cosas que yo sé que son complejas y por qué son complejas coño porque yo estudié para eso verdad y fue a la universidad y por ejemplo yo estudié cosas de empresas negocios de finanzas contabilidad etcétera que yo sé que lo mencioné a los periodistas no lo estudio pues estudiaron periodismo comunicaciones etcétera obviamente que economía en mi caso que fue mi pasión lo que más me gusta hacer derecho y a mí me gusta leer y aprender de todo eso yo trato de decirle explicar a la gente por qué esto es importante y darse y de forma entretenida porque el día que dejas de ser entretenido y el día que le hablas youtube dan su tipo saldría que tú le haces sentir a ellos como que yo sé tú no sabes sabes porque todos sabemos de cosas diferentes claro por ejemplo ustedes están hablando de tocachi y qué sé yo y este tocachi está bien yo sé quién es yo sé quién es pero en fin este 69 veces la cosa es que él o sea usted está hablando de él se lo conoce pero full a mí honestamente ni su música me gusta ni los de las paque billetes que tiene me gustan me gustan sí los paque billetes pero 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 o sea mi punto es a mí eso significa ustedes saben de ese mundo y ese mundo genera un montón de clics y views y eso es un negocio pero a la misma vez es entretenido y hace falta entretenerse mi punto mi única mi única molestia con eso es que coño que se nos balance o sea no puede ser todo el tiempo el vacilón pero y eso es todo segundo en la lista de si lo que estás diciendo no es verdad porque no hay una audiencia bien grande es verdad y tú puedes explicar por qué pero yo te puedo ayudar en esa vuelta porque la realidad de caso es que es verdad porque recuerda ahí también cuestan gente mayor gente adulta y la y también o sea la data que utiliza la muestra es poco también no es como que tampoco tanta gente pero yo entiendo lo que dice y o sea mira los views que él tiene en el resumen de noticias que da en la mañana exacto versus por ejemplo un vídeo que yo subí lo solo día yo subí simultáneamente con él y no fue para hacerte la competencia yo fui al juego de un tipo que yo pensaba que no hablaba español y le empecé a decir me da me pollo da un pollito pues da un pollito tiene hambre de verdad pero jodiendo yo ahorita no está grabando un pollito el tipo me cogió ese virus y me dio un pollito y ese clipsito yo lo saqué y lo subí eso tiene casi 600 mil views versus un gran gran resumen de noticias que el pana te está dando en su cuenta de instagram y ahí fue un ckpr por cierto para que lo sigan que yo lo veo todas las mañanas porque realmente para mí es como un compendio porque voy parte de mi trabajo si en siete minutos te da toda la información pero entonces la gente ok pero espérate entonces se supone que en términos generales las noticias sea lo que más la gente consume no no se supone que la gente realmente le importa lo que pasa en su país y la gente realmente en puerto rico le importa un culo lo que pasa en su país yo creo que la gente es puntual él puede subir un vídeo en algún día de algún suceso importante y la gente lo va a consumir posiblemente más que otro vídeo pero la gente sabe que eso ocurre todos los días hasta a mí me pasa hay veces que estoy en la mañana y digo ah no lo vi pero sigo mi día me entiende pero usualmente ya tú sabes que sucede todas las mañanas excepto que no ocurre algo en el país que es una noticia que se sale de proporción yo te garantizo que los vídeos ese día son posiblemente mayores que otras cosas hay cosas que generan clics tecachi genera clics si yo estoy seguro que en tu vuelta hay algo que cabrón bueno los estados unidos donald trump generó más clics y más vídeos que cualquier otra cosa bueno te voy a plantear obviamente en el caso ustedes tienen verdad mucha mucho contenido de colombia que sí sí o sea sí pero es real y ustedes llegan a otros países que obviamente el contenido de noticias de puerto rico no llega también este y además que se sabe méxico colombia republicana etcétera todos los países que ustedes llegan que yo obviamente no venezuela yo yo tengo que yo mi contenido de aquí yo traté de hacer eso con el museo del reggaetón que fue un velado lo que tratamos de hacer de buscar reggaetoneros que empezaron en género hace muchos años fue para el 2015 y tratamos de montar algo parecido pero no lo podía hacer yo porque sentía de hecho me recomendaron lo hiciera yo porque era perdía perdía credibilidad al ponerme a hablar de reggaetón mientras y porque yo creo en hacer el museo del reggaetón de verdad llevo años planteando esto por lo menos de 2015 y y creo que puerto rico debería publicar o sea hacer festivales de reggaetón como new orleans hace festivales de jazz todos los fines de semana o sea y dime que no la no está brutal y nosotros no tenemos o sea nosotros tenemos la meca del reggaetón y todos estos cantantes que yo honestamente creo que lo menos que deberíamos hacer es o sea con un concierto al año que se haga bien hecho un festival bien hecho tú puedes pagar el museo del reggaetón y traer continuamente festivales a puerto rico por lo menos una vez al mes pero no muy lejos de eso el adiós carrión el adiós carrión fue la rompió y la partió bien cabrón con el festival y y está no hay el concepto y el concepto cuachelístico o sea yo yo fui al adiós carrión siendo este y yo fui y la razón por la cual fui es porque creo que dentro de 50 años ese va a ser el cuachera del caribe o sea yo pienso que el concepto de lo que pasó allí en ese venio va a ser eventualmente el cuachera del caribe el el algo por ahí va a haber y eso va a seguir es que además el concepto de que tú tienes algo abierto y es un festival y tienes 30 kioscos de cerveza se vendió como se vendió tanto y tanto que llega un momento que no había cerveza h o sea yo llegué yo otra vez ni nada o sea realmente ellos no esperaban esa eso y poco a poco son cosas que pasan en los primeros eventos que tú vas ajustando para el segundo para que no te vuelva a pasar y eso es completamente normal pero hablando de de lo que estabas hablando de él dijo algo que me llamó la atención y me gustaría que porque él dijo credibilidad cuán importante realmente es eso en lo que cada uno de ustedes lo vamos a hablar de credibilidad pero ok yo quería la pregunta es credibilidad con quien creo que tu audiencia si sintoniza tu canal día tras día es que creen que no es que tú tienes la verdad es que al menos tú crees que están diciendo la verdad pero tú crees que tú tienes credibilidad sí 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 yo creo que y porque los comentarios negativos bueno cabrón pero por ciento sí pero lo que te digo es por eso te digo credibilidad con quién porque los que te siguen no o sea yo no creo que tú estés en esa tabla por toda la gente que te sigue o sea no sólo ellos los que te ponen ahí los que creen que tienes credibilidad lo que no importa es una muestra pequeña pero grande a la vez lo que pasa es que esas muestras son puntuales la pueden hacer en cualquier momento del año con lo de la credibilidad o sea la credibilidad o sea yo creo que ninguno de nosotros está ahí por la gente que sabe que dice no el tipo la tiene él es bueno mira estás ahí porque hay un montón de otra gente que piensa que no la tienes y que no sabes y como quiera te con no yo no creo eso yo tampoco yo no creo que sea que tú eres que tienes más gente que lo que no le gusta yo creo que la manera en la que tú haces contenido que es bien cabrona y es brutal se nutre un poco del caos ok yo no es que donald trump de los deportes literalmente lo que es eso y eso es el caos el empuje pero cuando tú dices que yo empujo el caos dame un ejemplo para yo decirte si lo planteas porque el huevo lo empujas el caos no sé bueno si hay que empujarlo también se empuja estoy seguro que o sea pero honestamente o sea no no lo hago consciente o sea natural o sea tú tú lo que yo trato de hacer también o sea es dar el otro punto de vista lo que todo el mundo dice aunque yo voy a decir exactamente lo contrario y eso y eso lo que te genera contenido yo me acuerdo lo que cuando yo estuve cuando estaba en molusco con bulbu y de vez en cuando yo vaya al programa en radio o sea era como que eso era lo cool del programa era dos puntos de vista distinto y yo estoy seguro que parte obviamente era la opinión genuina parte era montado parte parte del show de tú tener que darle otro punto de vista y punto pues que si tú no haces eso no es nada no funciona no funciona por ejemplo esto tienes que polemizar por eso lo que tú haces sí sí tú tienes que polarizar tiene que haber polaridad cuando de repente con alí que lo que pasa alí ahora cuando estoy con alí ahora de repente la gente me alimenta una oferta molusco pero oye no logra la gente entender que es parte de la dinámica del programa yo pararme frente alí discutir de la boca joderlo cállate de edad eso es un disparate y molestar lo que se encojona de verdad pero él sabe que que no es personal y entonces pero pero la dinámica hay gente que se encabrona y eso es lo que tú realmente quieres provocar en el público la gente tiene que entender una cosa que es entretenimiento y que verdad porque hay temas que realmente tú no puedes realmente polarizarlo tú tienes que realmente tocarlo serio porque es algo importante yo llevo 12 años al aire nunca nunca en 12 años yo he cuadrado un tema para que salga así al aire en 12 años ha hecho pero yo creo que tú tienes un instinto de discutir claro tú eres yo estoy seguro que tú agitas cabrón una caja de galletas yo estoy seguro que tú eres el problemático en la cancha definitivo definitivo eso sí eso sí pero te voy a decir algo y le voy a confesar algo ahora que ahorita le voy a decir a jay que una de las cosas que me llamó la atención de él y la gente lo critica cuando le hacen opiniones de su persona por el físico eso yo creo que hay que yo reconozco me pareció a otro nivel eso yo no lo haría nunca él se abrió a la gente y le dejó saber que él tenía un problema y eso es algo que cuando tú te abres a la gente le das pero pero tú le das una herramienta a la gente para que te ataque y eso es algo que tú tienes que tener cuatro pares bolas para poder hacerlo pero desde mi punto de vista pero porque yo no le daría nada a la gente ni le doy al día de hoy de algo que a veces me arrepiento y te voy a decir algo si tú me hubieses preguntado a mí yo jamás te daría que te diría eso y a lo que voy yo fui a un podcast contigo y tú me dijiste una de las figuras más polarizantes en ese momento yo verdad y ahora voy a hacer algo que dije que no debería hacer pero ya me metí aquí así que tengo que decirlo en un momento dado yo creo que todo el mundo siempre llega un momento en que la mente como que se te frisa y tú necesitas de un profesional que te ayude a poder liberar un poquito de tú de las tensiones que tú tienes y lo primero que me dieron fue nunca puedes dejar que te vuelvan a decir polarizante y me buscaron la definición de polarizante y polarizante es una persona que se opone a todo y me enseñaron y me dijeron tú eres opinionado y yo creo que eso es lo que la gente en la gente no no puede diferenciar no es que tú le quieras llevarla con eres que tienes una opinión a que tú no tengas la inteligencia emocional para respetar la mía y entender la tuya o tú tener una distinta y poder hacerlo esos otros 20 pesos es que tú seas polarizante yo dije que eras polemista no sé no y mi punto es sí lo sé pero el punto es que tú polemizas o sea tú tienes que polemizar tienes que plantear el otro punto de vista para que haya una discusión monólogo de lo mismo porque voy a decir el ejemplo perfecto como es que tú siempre dices pensar no cuesta pensar no cuesta una súper huele bichería le estás diciendo a todo el mundo ustedes no piensan pero es que le estás diciendo a la gente pero una pregunta cuán polarizante es la frase usted no están pensando piensa pero yo no estoy diciendo a él me encanta leer es gratis cabrón leer es gratis cabrón como leer es gratis duro pero realmente pensar no cuesta pero el hecho de que tú sea parte como de tu mantra demuestra que eres lo que yo pensaba que era polarizante que no que en mi mente alguien que no le teme a estar en ese sí sí que no sí sí te entiendo y lo celebro pienso que es cabrón súper divertido yo y pienso que molu también está bien puesto a ponerse en el medio de esa fogata lo admiro lo 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 celebro yo encanta decirle a ti no te gusta eso no no lo odio y cabrón yo lo que quieres hacer poquín videíto yo quiero hacer videíto irme para mi casa y cargada en la realidad que los videíto pues tienen una parte que son los comentarios pero no todo el mundo le va a agradar y pues ahí está y tienes que recibir eso para hacer videíto tu opinión genera descargas o ira en gente eso funciona no yo también soy medio déjame yo también soy medio de bicho a veces con mis opiniones pero está bien pero por si acaso yo he pagado por verte yo he pagado por ir a verte si acuerdas yo llegué a pagar para ver a la gente y porque simplemente de vez en cuando no quiere desconectarse yo he pagado para desconectarse no puede estar todo el tiempo en esa de estar metiendo polémica o sea no todo el tiempo quiere estar metiendo y qué noticias tú ves yo veo todas las noticias todo todo lo que puedo yo leo literalmente todas las mañanas trato de ver obviamente no ponerlo en detalladamente pero lo más que puedo es tratar de ver todos los resumen de noticias de todos los medios de eeuu y del mundo cuál es el periódico del mundo a mí mi favorito es bloomberg pero es porque yo soy a mí me encanta el tema económico una puñeta y pago y pago los chavos mensuales que me cueste y entre todas las membresías pago más de dos mil pesos yo pago porque es que simplemente no no entre todas entre todas el cabrón dijo dijo hace 10 minutos atrás que no quiere decir tan intelectual es que eso es mi trabajo es una herramienta en mi caso tenemos que tengo que venir aquí a sentarme y obviamente usted me preguntan de algo yo tengo que venir con una opinión informada porque si no pues yo tendría que buscar ser gracioso y no soy gracioso en el pago yo no pago eso ni en membresías de porno es gratis ya cabrón es gratis ya pero vamos a hablarle ok cada uno de los que está aquí yo creo que de cierta manera ha tenido grandes polémicas grandes polémicas que han cogido primeras planas que han que han sido mega virales a través de las redes sociales que han causado la mierla de estas de quiero cancelarte quiero que salga en tu programa que ya eso no funciona este cuál que no funciona cancelarte no bueno como un error pues en tu caso que me acuerdo cuando pasó no 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 pero que no funciona nunca me han logrado pero estuvo cerca o sea yo yo creo que tú has tenido que tú cuál de los mismos momentos estuvo cerca de que me salgan a mí lo del asunto de pira de la gente de protección de animales eso yo dije hace fue el primero ese fue y yo ese fue fuerte that was scary ese fue más porque yo ese fue mi primera polémica que yo no que yo perdí el control todo el mundo todo el mundo ha hecho esos chistes alguna vez yo no los he hecho por razones que no voy a entrar ahora en detalle porque pero todo el mundo ha hecho alguna vez un chiste de yo le todo el mundo lo ha hecho aceptó él no yo no lo he hecho porque honestamente te voy a decir porque yo yo o sea de hecho cuando yo fui vegetariano por ocho años de vida que es bien difícil de creer hoy día en gran medida es por amor a los animales porque de verdad me da pena los de verdad me dan pena pero pues me los como estoy pero en fin o sea que es una cosa que pero que es lo que tú dijiste de peta porque yo se puede saber que la profesora de animales que obviamente es peta en inglés lo que pasa es cuando estaba con bourbon en colira pelua nosotros hicimos un chiste de llamó un tipo horrible al aire a contar una historia que había un perro está hablando de cuando tienes una mascota que jode con un cojón un vecino una mascota de vecinos y de repente viene el tipo y dijo que le echó una mierda a la comida y empezó a empezar tres pasitos y nosotros y de repente el perro llegó pero estaba así tieso y entonces empezamos a reír de la muerte del perro que parecía que de repente que estaba en el museo se era el perro una mierda como esa este y la realidad oye cabrón estamos hablando eso fue en el 2009 hace años 29 años papi me metieron en la madre o sea cancelaron anunciante y fue fuerte fuerte tuvimos que pedir perdón porque realmente tenían razón se nos fue la mano completamente pero fue en aquellos años cuando tú pensabas que tú eras intocable no no había también oye no nos vamos a mentir no había sensibilidad con los animales todavía la gente tenía el perro amarrado en la marquesina y cogiendo aguasol y sereno todavía existe pero no tan solo pero estaba en las redes sociales las redes sociales estaban cogiendo cierta cierto poder entiende antes tú decías cosas yo dije yo he dicho cosas pero por radio cuando no habían redes sociales si hubieran redes sociales seguramente yo no estuviera ni aquí porque eran fuertes o sea y eso es lo que yo te iba a preguntar es yo creo que ahí si tienes estoy 100% de acuerdo contigo yo perdí el control completamente y la emisora se encargó de resolver el problema yo dije a resuérvanlo y resolvimos hablamos con eso y resolvimos pero en el caso tuyo tú has tenido varias polémicas fuertes este cual realmente ha sido la más que cuando vuelves a ver porque están todas en youtube dices yo vi los otros días la que tú tuviste con con el guitarreño en el circo si tú supieras que lo más que me duele verlo por lo que yo estaba y no me importaba o no no hacía nada para o sea yo lo veo y digo dios mío porque yo me descontrolé a ese nivel y como no he tomado control de mi vida todavía eso es cada vez que los veo obviamente la de Belín Vázquez para mí es una vergüenza terrible porque yo a mí o sea eso estuvo mal y sigue siendo una vergüenza y el resto de mi vida me avergonzaré cada vez que alguien me lo mencione la gente me felicita y me aplaude ah sabía que decirle no eso estuvo mal este más recientemente ya o sea ya ha llegado un punto en que en que honestamente me pregunto si la gente no razona porque o sea simplemente te voy a dar un ejemplo ahora mismo este tema de la comunidad trans simplemente tocar el tema se ha vuelto mejor no lo toques porque si te vas por ahí uy a mí últimamente me tienes sin cojones lo estoy tocando con mucho respeto sí 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 pero lo toco claro pero el punto es que pero tenemos que perder ese miedo pero honestamente el miedo a tocarlo ¿por qué? y por ejemplo los trans los gays todo el mundo como si fueran intocables como que no podemos hablar de eso y no se trata de eso es que hay un miedo y yo creo que es que todo se mide basado en el respeto yo te voy a mis comentarios van a ser todo basado en el respeto pero continúa y lo mismo ocurrió o sea con el tema del aborto cuando la señora Rodríguez bebe y demás o sea eso para mí fue bien difícil porque es como que o sea simplemente o sea lo que quiero plantearte grupos de la izquierda que típicamente se sienten identificados conmigo ahora me detestan porque simplemente dije que es razonable razonable el debatir hasta cuándo se pueda abortar o sea oye no tengo problema en que tú creas en el aborto pero de verdad de verdad limitadamente ilimitadamente y el día antes ay no quiero de verdad o sea y ah que eso no pasa está bien pero debería poder pasar o sea el mero hecho de debatir el tema no mi cuerpo mi decisión yo creo que cuidado o sea porque tampoco yo puedo coger mis órganos y venderlos o sea no puedo coger un riñón y dame un millón de pesos por mi riñón o sea es ilegal yo no puedo prostituirme es ilegal yo no puedo vender droga o sea meterme droga es mi cuerpo porque no me voy a meter droga porque no o sea mi punto es que hay otras regulaciones ah pero en estos temas sí en estos temas no otra cosa de verdad queremos decirle a niñas y niños de 5 años vamos a meterle hormonas para cambiar su sexo no creen que es un poquito prematuro eso o sea entonces el mero hecho de debatir lo que había hecho en los países europeos que esto empezó han empezado a decir espérate vamos a cogerlo con calma vamos a esperar yo creo que hay gente que de verdad de verdad nació que tiene un cuerpo y otro pero en su mente son de un sexo y en su cuerpo son de otro sexo yo creo que eso de verdad hay gente que nace así punto yo no dudo ahora de verdad tú lo sabes a los 4 años de verdad tú sabes a los 5 años de verdad tú sabes a los 6 años yo no lo sé yo no lo sé yo no soy experto pero es que creo que debemos debatirlo que es un debate que la sociedad debe tener y ser tolerante quizá la palabra no sea debate porque cuando la gente dice debate ya la gente piensa que tú estás en contra en algún punto es tener la conversación en donde podamos exponer diferentes puntos y podamos llegar a que nos entendemos y respetamos lo de cada uno y ver la data porque cuando tú ves la data tú puedes dar una opinión pero no podemos dar una opinión sin nada sí pero la masa allá afuera no tiene la data no claro pero nosotros sí y él la puede tirar en medio mira la data dice esto a los 12-13 años yo no puedo guiar un carro pero puedo cortarme un miembro o sea puedo meterme hormonas que van a cambiarme para el resto de mi vida mi sexualidad o de verdad yo estoy listo para eso yo no lo sé hay expertos en la salud que dicen que a los 14 años ya tú estás listo ok chévere o sea eso lo plantea unos expertos hay otros países que de nuevo que habían ido en esa dirección y han echado hacia atrás particularmente países europeos mi planteamiento con esto es eso me hace anti-trans el problema de esta conversación es que la muestra y los datos no existen porque no hay suficientes años de eso sucediendo seguro eso la muestra es muy pequeña la muestra es lo que está pasando ahora mismo ¿verdad? y estamos tratando de tomar decisiones estamos en el tema es más abierto ahora pero señores como yo le digo a una persona que tiene hoy 25 años que se acuerda cuando tenía 6-7 años que ya se venía sintiendo como tú dices que como yo le digo que no es como de repente yo he tenido conversaciones con personas que me dicen no que que son de estos tipos bien extremos no que los gays se hacen gay pero como yo le digo como tú tienes la como tú tienes los cojones para decir que este pana que está aquí que le gusta a los hombres él lo hace porque quiere joder yo estoy seguro el tipo nació así o sea al revés tú luchas contra eso o sea tú luchas contra lo que no es normal normal ¿verdad? tú luchas contra lo que es la regla social o sea tú luchas en contra de eso al revés o sea que yo estoy por ejemplo pero mi punto es yo estoy a favor por ejemplo de la realización de las drogas yo estaba a favor antes de que fuera culo yo estaba a favor del matrimonio homosexual cuando yo estudié para ser pastor y era pastorista en una iglesia favorecía el derecho al aborto no es restrictamente pero favorecía el derecho al aborto a pesar de que era pastor o sea yo estoy a favor de la regulación del mercado o sea mi punto es yo estoy de acuerdo un montón de cosas de la izquierda pero porque difiero en dos cosas ya soy de derecha vete pa'l carajo o sea cómo es que cómo es que el mundo me pone a mí una etiqueta porque te da la gana de que esto es conservador o esto es liberal cuando simplemente hay cosas que son razonables hay cosas que debemos debemos discutir como seres humanos porque no toda la vida es blanco o negro hay zonas donde es gris te voy a dar un ejemplo recientemente la representante Elisi Burgos planteó que los hombres que se visten como mujer que se auto perciben como mujer pero que son hombres fisiológicamente no pueden ir a la cárcel de mujeres imagínate mañana voy a dar un ejemplo concreto Ivana Fred imagínate Ivana Fred en la cárcel de varones ¿me entiendes? Ivana Fred ¿qué va a pasar con una mujer que lleva toda la vida siendo trans en la cárcel de varones? terrible por otro lado también viene Chente Mañana y Drach lo coge lo mete en preso por Gallimbo Studios llevar algún tipo de sustancia controlada y lo coge y lo mete en preso y Chente dice coño entre estar con los varones allí en la cárcel esos tipos ahí con Tito Tuerca mejor me voy para la cárcel de mujeres ah pues yo me auto percibo ahora como mujer y me voy para la cárcel de mujeres y de repente allí acusado de violación o de agresión sexual te meten con las mujeres que tú ha pasado eso ha pasado los preñan a las de la cárcel mi punto es que el tema es complejo y que requiere una discusión para mí el proyecto con el que no estoy de acuerdo porque yo creo que la solución es separar esa población en lo que logramos una solución pero el punto es en lo que logramos debatir como si es aquí a qué yo voy a hacer pero correcto vamos a discutirlo vamos a discutirlo vamos a ver que pues no eres antitrans y te voy a cancelar y te voy y cancelado pero es que lo que pasa es que también me pasa y pasa por ejemplo yo que vengo de un background donde me han pintado como machista me han pintado como homofóbico y toda la cosa que no es cierto machista yo creo que todos de una manera u otra somos machistas y todos los días tratamos de ser menos esa es la verdad pero homofóbico no pero entonces yo sabio llegar a lugares donde hay trans y gente de la comunidad gay y ya meramente mi presencia ellos ya están a la defensiva de acuerdo entonces eso te convierte en una uno se siente una segregación al momento y yo quiero que te sientas cómodo conmigo yo no te voy a juzgar si te sentiste incómodo conmigo alguna vez te pido disculpas pero quiero que seas feliz y no eres feliz cuando de repente tú estás a la defensiva porque hay un grupo de hombres que no son que no son como tú tú eres trans o tú eres gay no te sientes yo puedo entender pero deja de estar la defensiva mira te voy a decir esto que me pasó y mala mía por interrumpirte pero creo que para que entiendan el punto que esto ha llegado y yo lo único que dije fue que el proyecto era había que discutirlo de forma razonable porque no hay un clear cut aquí llego a Don Juan café Don Juan en Atorrey mala mía por los anuncios pero es para que rompe llego allí y me siento pido un café estoy con una amiga saludos a mi amiga y estoy ahí sentado le he hecho a mi latte con leche de almendra le he hecho un poquito de canela y empiezo a batirlo y esta persona me siento al lado de esta persona que es obviamente de la comunidad trans me siento al lado de esa persona yo estoy aquí y me dice antes de que te comas eso me dice comas porque también pedí un quesito pero no era para mí era para mi amiga que conste no me comí el quesito me siento allí y él empieza a decirme antes de que coma quiero decirte que tú le haces mucho daño a la comunidad trans y las cosas que tú publicas en tus redes sociales le hacen mucho daño a mi comunidad y quiero que tú sepas que el mero hecho de que te sientes ahí a mí me cuesta mucho trabajo estar sentada en la misma mesa contigo y yo me quedé y yo le escuché y hasta ahí yo iba a coger yo iba a sentarme y decir contra me gustaría escucharte cuando dijo eso le dije ah caramba ah me dijo tienes que ser más tolerante con nuestra comunidad y yo le digo fíjate yo me senté aquí contigo al lado tuyo y tú me hablas de tolerancia pero tú eres la persona que es tan intolerante que no se puede sentar al lado mío que se siente incómoda sentada al lado mío y te habla de tolerancia no crees exacto tú no crees que tú estás siendo intolerante y me dice si te estoy tolerando porque no me he ido o sea para ella literalmente tolerar y no hice tolerar y no hice quedarse sentada allí y yo le digo de verdad tú crees que eso es tolerancia y ahí se puso los headphones y se fue o sea no se quedó allí pero no el problema es que cuando se quedan sin argumentos prefieren ponerse los audífonos y dejar de hablar y por otro lado yo me siento mal de no haberme quedado para hablar con esa persona porque estoy seguro que es que ha tenido una vida tan dura porque imagínate que tú nacieras de una con un sexo y te sientes que eres del otro y te sientes atrapado en eso eso debe ser bien yo no tengo idea de lo fuerte que eso debe ser así que esta persona de seguro ha tenido una vida bien compleja y que está luchando por los derechos de su comunidad y siente que yo no lo entiendo y eso no es cierto yo lo entiendo mi punto es que hay que establecer dentro de tus derechos hasta donde podemos llegar porque hay cosas que la sociedad tiene que buscar la forma de resolver y yo no tengo la solución a ese problema y lo único que dije es que el proyecto había que debatirlo porque me parecía razonable que caramba tampoco es que un varón se haga de repente diga ah pues yo me he visto persigo como mujer porque aquí soy violador de mujeres y quiero estar en la cárcel de mujeres si tienen que haber unos criterios y tienen que realmente ver una evaluación para llegar a eso igualmente también pienso que es un disparate decir que una mujer vestida de mujer que simplemente es un miembro masculino pero todo lo demás lleva toda una vida toda una vida lleva siendo Ivana Fred digo ese ejemplo de repente la mete en la cárcel de varones sabemos lo que le va a pasar a una persona trans que lleva toda la vida siendo trans que obviamente es un divino totalmente femenino la mete en la cárcel de las masculinas o sea hello o sea lo que te sucedió lo que te dijeron en el café es a raíz de la conversación que tuviste en la radio de eso de las cárceles en la radio y en las redes yo puse el tema de las representantes de Liz y Burgo pero por qué no y vuelvo la comunidad es trans yo no tengo ni idea de qué se siente porque cuando uno dice ah lo siento no tienes ni una puta idea de qué se siente uno ser trans uno que sea toda la vida te han señalado te han descabrón a tu salud que nosotros ya hemos sido de esa generación cabrón nosotros somos de la generación que ha sido crudos y crueles con ellos por el desconocimiento por el desconocimiento concretamente somos los últimos muy probable creo que nuestros hijos pero no te no te creas papi no te creas y voy a hablar esto abiertamente y él está aquí cerca con lo del video de mi hijo quedó demostrado claramente la gran homofobia que existe en Puerto Rico y el gran odio que existe todavía es la hora que chamaquitos de su generación la generación que tú dices que nuestra generación es la última no papi no estamos hablando que en los milenials que no son tan jóvenes y la generación X que es la generación de mi hijo y la que viene por ahí que es de mi hijo tú sos chamaco igual de huele bicho igual de huele bicho así que no yo no creo eso tampoco lo que pasa es que también hay mucha gente que quiere darte un cantazo a ti o a tu hijo porque son envidiosos o sea también hay gente que lo hace por joder hay mucha homofobia también no tengo duda de eso pero yo creo que el mismo miedo que tenemos nosotros de hablar de temas de trans tienen ellos de ser homofóbicos pero cuando encuentran la manera realmente de clavarte esa homofobia te la dejan saber claramente yo creo que aprovechan aprovechan la oportunidad quizás por ira o por venganza quizás a la persona que representas tú quizás en su entorno no son así yo estoy 100% de acuerdo que en esa situación lo que pasó es por por quién era claro y quién soy yo no hay duda no hay duda de eso o sea pero la vi marcada claramente te quiero preguntar algo ahora que dijiste eso y yo sé que verdad has hecho más o menos tú las preguntas ya lo que usted te busca pero te quiero hacer esta pregunta porque dijiste que fueron así por quien soy yo obviamente tú eres papá reciente ¿cuánto pesa eso? ¿cuánto te pesa a ti? o sea como persona porque está bien que descojonen a uno a mí pero cuando tocan a la fibra uno es responsable porque uno dice toda la ira que están descargando es por quien soy yo ¿cuán difícil es eso? pues mano es bien difícil sumamente difícil porque tú pierdes completamente el control porque al que atacan tú no sabes realmente qué sientes porque yo le puedo preguntar a mi hijo ¿cómo te sientes? papi estoy bien yo no sé si es real lo que él me dice yo siento lo que yo siento en aquel momento es bien complicado y más que cuando Ocean era menor en aquel momento lo hace ahora se cague encima mayor mayor de edad ahí tiene que resolverlo ¿entiendes? en el momento era menor y yo siempre lo dejo bien claro que la única razón por la que yo sé pero todavía si sucede hoy te va a doler como quiera porque el aire es por ti y cuando tenga 30 años puede que sea por ti también sí, sí y pues se siente los hijos van a pagar nuestros hijos van a pagar siempre por quien somos nosotros claro uno quisiera que no pero es la realidad ellos van a pagar por nuestros errores por nuestros es lo único que yo siempre he pedido mi recomendación siempre ha sido que no metan los hijos a hacer figuras públicas él decidió meterlos a hacer figuras públicas esa también es otra mi hija no es figura pública por ejemplo y mi hija pero tu hija tiene 20 años por eso es mayor claro ahora pero cuando yo empecé en los medios yo fue de una decisión tomada debo decir que mi hija no publica que es mi hija no tenemos fotos en las redes juntos y a veces yo quisiera tú sabes yo amo a mi hija y es duro y es una pena no poder exponerlo porque tienes miedo a lo que puedan hacer prefiero no hacerlo porque mi nena y esto es una decisión que él tomó y yo la respeto by the way no no espérate la decisión no la tomé yo bueno la familia no no en el caso de la tomó Ocean mismo si 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 Ocean desde muy pequeño siempre ha sido fanático mío el Ocean de hoy el Ocean es un chamaco que todo lo extrovertido que es es lo extrovertido que yo soy desde que empecé en los medios porque yo no era así yo era todo lo contrario todo lo contrario muy era tímido todo esto pues él ve que que Ocean ve cuando empieza a tener conciencia pues ve a su papá metiendo mano en radio diciendo comentarios que no hay garete y tal pues eso es él entonces pues a él le gustaba eso y de cierta manera poco a poco empezaba a hacer sus videos y eso y le gustaba y lo pregunta a los dos antes de hacer adolescente el podcast que by the way me encanta no y ha sido un mega palo y para mí es bien poder compartir con mis hijos esa faceta y me ha ayudado a poder entenderlos más literalmente en el podcast y lo pregunta a mí ellos tomaron la decisión este claro yo siempre subía fotitos con ellos de vez en cuando pero mi hija no mi hija odiaba las fotos mi hija odiaba los medios pero ahora ella está cogiendo clases de actuación y esto le ha ayudado también a ella muchísimo mira cuando chente que tú haces no sé con Mache no sé pero te quedan un montón de años todavía para decidirlo también es algo interesante porque tú quieres compartir tu felicidad delicado porque por ejemplo yo cuando nació Ver y yo grabamos un podcast toda la semana entonces cuando nació tuvimos la conversación y la conversación el niño nunca va a salir a mis redes nunca esa fue la conversación inicial esa fue la conversación entonces grabamos un día ya Ver está ya tenemos el Bebo y el Bebo está fuera de cámara y empiezo a llorar cogió el bebé se sentó y está de espalda y de momento empezó a moverse ya estamos grabando el podcast todas las semanas con el bebé aquí sale con cojones sale con cojones al estar los covers sí sí y tuvimos una conversación que no no se cumplió pero pero el plan ahora mismo la nueva conversación es tan pronto el bebé pueda estar quieto sin joder no va a salir en cámara ¿crees que va a ser posible? sí creo que va a ser posible y en realidad estoy loco por el que pase sí pero es porque te da miedo porque el bebé está lactando y siempre está con la mamá o sea yo no sabía esto esto es algo nuevo para mí cuando tú tienes un bebé tienes que estar con el bebé todo el tiempo o sea yo pensaba que uno podía como que el bebé coge a cierta 20 horas al día anda para carajar un bebé uno tiene que cuidarlo sí todo el tiempo sí porque tú eres que la gente no tiene ajá cabrón es verdad es real la segunda tasa más baja del mundo de que la gente menos hijos tiene yo me lo estoy gozando a un nivel tan brutal que yo Pierluisi dijo algo de los bebés tengan bebés algo así sí cabrón yo lo que le digo es mi podcast si pueden tener un bebé y están en una relación buena saludable y tienen dinero acho cabrón esto está bien chulo yo toda mi vida dije yo no quiero tener bebé yo soy muy celoso profesionalmente yo soy demasiado egocéntrico yo soy muy importante para mí eso es lo que yo decía y como yo le voy a a prestar atención o amor a otra criatura cabrón mi bebé está cabrón yo no paro de pensarle en mi bebé tengan hijos está cabrón pero lo estás teniendo también a una edad cabrona porque recuerda estás a una edad ya económicamente estable profesionalmente estable emocionalmente estás más estable tienes una gran relación tienes una gran mujer este y la realidad del caso es que mano cuando tú eres cuarentón ya lo ves completamente distinto ya los 20 pasaron o sea no es que yo yo jodí me metí drogas con cojones de verdad cuéntanos de eso cabrón yo he experimentado este cabrón responsablemente peyote peyote como peyote no peyote responsablemente cabrón estás ahora mismo mira no voy a guiar voy a divertirme con amistades te has metido que cabrón un montón de cosas esta si que se siente cabrón es una pastillita así esto es la mejor fucking noche de tu vida es una pastillita así cabrón yo nunca y cuánta agua tomaste bastante bastante inicialmente pero porque la mejor noche de tu vida que sientes es una bellaquera que no sientes no no es bellaquera todo el mundo piensa que es bellaquera es es amor por si ahora mismo nos vamos a rolear todos yo te voy a en algún momento de la noche te voy a decirte cabrón lo que estás haciendo está cabrón me encanta tu familia gracias por tu amistad te sientes lleno de amor y positivismo no es malo o sea te hace daño cabrón no te hace tanto daño no te hace tanto daño una cosa has grabado un podcast bajo la influencia de esa sustancia porque de marihuana sé que sí pero de otra cosa no 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 porque coño y porque no lo haces invítame yo te entrevisto yo te entrevisto lo hago como una vez al año ok lo hago en realidad responsablemente lo experimenté muy temprano en mi vida por primera vez pero gracias a Dios y creo que se lo debo al amor de mis papás nunca caí en vicio en el camino vi gente que cayó en vicio y yo voy si yo voy a un padre y rey los veo y digo tú nunca paraste yo sí paré y puedo una vez al año vacilar pero veo gente que en el camino se destruyeron pero se destruyeron porque no iba en una casa y no le decía esto es mi teoría cabrón yo me crié en una casa llena de amor mi mamá me dice que yo soy el más bello el más duro el más inteligente me felicitaba por sacar toda sed así decían para mí papi yo nací en una casa llena de amor de amor al perico yo nunca he vuelido a perico yo nunca he vuelido a perico pero he experimentado con cosas psicodélicas por si acaso sabes que Antonio Escotado dice exactamente eso Antonio Escotado escribió la enciclopedia de las drogas y él dice que él ha experimentado todas las drogas y él plantea que siempre y cuando no genera un vicio son o sea él no tiene ningún problema él dice que todas las ha tratado yo nunca he probado debería probar nunca no puedo hermano porque siento que me voy a quedar jugando porque te voy a decir porque si con la comida me pasa no quiero o sea yo sé que yo soy una persona viciosa porque yo yo no puedo parar de pensar en comer o sea aún el día de hoy yo sé que la gente me ve y piensa de hecho ya hago los chistes de gordito y la gente no se ríe y cuando la gente dice que cambias un vicio el vicioso siempre es vicioso y cambia un vicio por el otro eso es así en mi caso mi vicio ahora es hacer eso yo hago ejercicio tres horas al día yo sustituí el vicio de comer por literalmente hacer ejercicio tres horas al día o sea yo voy dos horas y media al día hago ejercicio ya sea de pesa o de crossfit o sea cualquiera de los dos y honestamente tengo que hacerlo porque si no de verdad me da con comer pero big time a mi papá me dieron tanto miedo con lo de las drogas que yo honestamente nunca vine a consumir marihuana a los 30 años de edad por primera vez cuando cumplí mis 30 años pero pienso que yo tengo que darle bien suavecito por ejemplo pienso que la imagen de la marihuana es tan pop que yo veo a alguien fumándose un pollo completo y digo tú estás duro yo me doy una cacha y hace algo hace mucho con cojones anda para el carajo ponte la va a estar con una cacha de marihuana la va a pasar cabrón olvídate de 30 tú estás en Pandora o sea para mí para mí pero te lo digo para ilustrar mi manera que yo entiendo que es responsable de explorar ok pero no te da temor ahora que tienes hijos o sea como tú le vas a vender a tu hijo el hecho de de que de que no te metas droga porque tú tuviste el control no necesariamente él lo pueda tener y la crianza que yo tuve en mi casa fue bien antidroga yo creo que yo soy producto de un hogar bien antidroga y yo experimenté y gracias a Dios tuve sano juicio y tomé decisiones correctas pero vengo de un hogar diferente al hogar que hace en mi casa no sé cómo lo voy a hacer pero me quedan unos añitos todavía para descifrarlo pero si va a ser algo que va a haber que hablar y está este podcast salgo yo diciendo eso que acabo de decir no sé cómo lo voy a trabajar responsablemente sobre tu consumo pero si quería plantear que cuando mi nena nació yo le preguntaba a mi nena si tenía novio o novia en la escuela y eso provocó una relación de ella apertura hacia mí y me contaba cosas sobre ella y su escuela y etcétera no se muestra en detalle eso mi planteamiento es mi consejo es eso mismo es tener esa conversación de normalizar el que te confíe cosas normalizar el que te diga cómo se siente aunque no sea cool decirle a papá y al menos en mi opinión eso es lo que funciona o sea de tener esa apertura de escuchar y te lo va a decir quiero ganar de tal cosa o quiero hacer tal cosa no sé no soy el padre del año por si acaso pero sí pero hablar obviamente me imagino que es clave yo te voy a decir lo que a mí siempre me ha funcionado y lo aprendí tarde me hubiese gustado aprenderlo temprano tú no conoces los errores de tu mamá y de tu papá o sea tú los ves como unas figuras perfectas personas que no fallaron que lo hicieron todo correcto embuste y cuando vas a cuando tú cometes errores los ves a ellos en un pedestal tan alto que te da vergüenza ir a donde ellos y contarles tus errores yo cambié esa filosofía en mi casa y yo le cuento a mis hijos de mis errores las cosas que yo he hecho mal para que no me vean como una figura de perfección o sea tú sabes lo que es ir a una figura perfecta decirle mira cometí este error yo creo que lo hace un poco más fácil el hecho de que tú este podcast está muy fuerte estamos hablando de parental advising pero mi bebé tiene 5 meses pero si son temas son complejos pero oye yo creo que ayuda muchísimo que nosotros o sea yo tengo temor 8 de aquí detrás de las cámaras yo siempre tengo temor de que el cabrón este llegue un día con una pesta de marihuana cabrona tú me entiendes y o de verlo y si eso pasa o a cigarrillos pero a cigarrillos también cabrón yo yo creo que es peor a cigarrillos cigarrillos regular es peor este que todavía si eso ocurre bueno ya yo creo que ya yo creo que él ha tenido pero él es mayor de edad también es mayor de edad ya tiene 18 años yo creo que él ha tenido lo suficiente de mi parte la mayor cantidad de monólogos posibles de por qué razón él no debe hacer esa estupidez pero llega el momento o sea nosotros ya llegó estaba grabando un vídeo y llegó una la camisa con una pesta de marihuana la mamá se volvió una pesta de marihuana y yo he hecho puñeta dime que tú no fumaste cabrón me dice papi lo que pasa es que estábamos grabando un vídeo de esto un vídeo que él lo contrataron para hacer una de esto y en el lugar cabrón aquí o sea yo no sé en los demás países del mundo pero en Puerto Rico es bien fuerte se fuma con cojones hermano en todos los lugares donde tú vas pero no cigarrillo marihuana ahí está todo el mundo fumando marihuana y la camisa cogió la pesta de marihuana y tú sabes que eso es bien fuerte obviamente yo le creí yo le creí pero cabrón el día que lo quiera hacer pues hermano qué carajo ya yo le digo bueno lo primero es que sería una decisión de él y no necesariamente es una estupidez es una decisión bueno claro pero porque también yo no sé si o sea pero es una decisión o sea no yo no lo considero que sea una estupidez es una decisión que la puedes hablar con él y ver por qué razón la hizo claro y la razón puede ser estúpida pero pero a mí me da gracia cuando hay padres que se comieron el pasto cuando tenían 17 16 años que se encabronan cuando su chamaco vaya a tener 20 y pico o 10 y pico y ya están fumando o sea es bien complejo también súper complejo porque yo no lo hice yo le digo yo nunca lo hice lo hice a los 30 una vez yo creo que es bien importante y aquí voy a hablar del culo pero yo creo yo siempre trabajé desde los 16 años mío o sea que voy a hablar partiendo de mi culo alguna vez tú no hablas de tu culo toda la razón pero yo desde los 16 años trabajo regularmente y jangueo con mi dinero y si me meto algo cabrón mañana hay que llegar al trabajo claro y y si falto todo mi jefe era humillante y te regañaban yo creo que la responsabilidad y las obligaciones jugaron un rol bien importante en yo no puedo perder el control porque mañana tengo que ir al trabajo tengo que ir a la universidad tengo que sacar buenas notas no pero estoy 100% de acuerdo y no hay nada peor y eso lo digo a mi hijo la gente se da cuenta lo que tú estás haciendo y y eso empieza a crear irresponsable hay gente que realmente fuma marihuana yo no tengo problema con lo que fuma marihuana y son personas que papi yo tengo panas míos abogados médicos en toda la que fuman marihuana en toda la sociedad tengo un panamédico que me dice si no fuera por la marihuana yo no podría operar es real man es la verdad es real yo no quiero demonizar la marihuana yo no la demonizo tú preferirías que él no lo hiciera como yo a mis hijos también yo preferiría que él no lo hiciera yo quisiera que si él lo va a hacer cuando él tenga realmente el control y no quiero que pierda el control porque cuando uno tiene 18 años siendo Ocean puede perder el control claro porque tú tienes 18 años estás empezando a vivir estás empezando a ser libre a tomar tus propias decisiones cabrones acuérdense cuando empezamos nosotros a salir sin permiso de nuestros padres a la calle el descontrol cabrón tú sentías una libertad tan cabrona puñeta nadie me dice nada pero mira por ejemplo a mí me hablaron mucho de las drogas y a mí nunca me hablaron del problema que me iba a causar una tarjeta de crédito eso es bien importante a mí nunca educación financiera si usted me dijo tiene una tarjeta de crédito aquí esto tiene un límite de mil pesos pero cabrón si tú no la pagas esto va a crecer y crecer que no se va a quedar en mil dólares ocho años en solucionario eso fue lo que me pasó que no son mil dólares el crédito tuyo es mil dólares pero ellos para facturarte por encima de eso puede llegar a un número a mí no me gustaría tener problemas crediticios a mí no me gustaría ir al casino yo preferiría no beber nunca ir a un strip club pero no va y tiene los problemas y papá el casino y bebe y por qué van de verdad mala mía pero esa es verdad nunca para un strip club para qué la tipa no va la tipa no va a estar conmigo a mí no me gusta porque tenemos que ir no es por las tipas el corillo bueno pero el corillo es el que va a pasar pero va a pasar pero es que ustedes no saben janguear cabrones a uno y no olvídate de la bailarina vamos a estar jangueando bebiendo que traen una botella es un jangueo de varones este y a ti nunca te gustaban las puteras yo no le podría decir así le diría trabajadora de entretenimiento adulto este ese es un ejemplo tú no puedes ir a uno tu negocio no te lo permite mira te voy a contar algo en serio en serio tú te imaginas los titulares de Ben a Jay cabrón el hecho porque también es ilegal no es ilegal acostarse los titulares pagarle a alguien pagarle por acostarse es ilegal en puerto rico no 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 podría ir pero además es que no le encuentro el fondo es que me pasa con el alcohol no le encuentro el gusto porque la gente me pregunta porque tú no te das un palo porque yo no le encuentro el fondo ahora no me pongan unos nachos al frente ¿me entiendes? eso todo depende todos tenemos un gusto cabrón una de estas es mucho mejor que unos nachos cabrón a lo mejor cabrón pero pero el que iba a vender cosas aquí era Jay te veo bien convencido cabrón y quiere convencernos de que nos metamos una puta en estas pero ya te sabes algo lo que pasa es que tenemos que ir al strip club y meternos la esta pero lo que pasa es a mí lo que me asombra y te lo digo de corazón tú sabes lo más que me asombra de todo lo que has dicho es el hecho de que realmente tú puedes tener el control y el miedo que yo siempre he tenido es y lo que tú dijiste es que perder el control y me asombra que cuando yo te veo tú lo primero que dices es se puede cabrón tienes que saber y eso es algo que por ejemplo tú me preguntas a mí yo te digo yo no podría hacer eso a pesar de que la gente muchas veces en redes sociales me ha atacado por eso por haber sido salsero en algún momento de mi vida parece que si tú eres salsero todo el mundo es M.T. Perico y yo entiendo como una generación que sí pero me asombra el hecho de escucharte decir yo tengo el control tranquilos amigos yo tengo el control pero no no tan solo que dices que tengo el control es que te trata te intenta convencer a ti de que lo hagas no 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 mala mía si dije eso fue por el entretenimiento del podcast no mira y esto va a ser no con los Miami Vice y va a estar chiste y vamos a llevar ya no funcionaron ahora vamos yo no yo no o sea no nos hagan eso a nosotros y está cabrón porque digo no quiero sonsacar pero hace 5 minutos dije esto es la mejor noche de tu vida pero ajá estoy consciente que quizás yo me pegué en la lotería de la del control y por eso tengo el control pero si pienso que cabrón las drogas están demasiado demonizadas no están yo sabes estoy totalmente de acuerdo yo creo que con calma no te va a arruinar la vida probar una cosa que eres obligatorio y mala mía por decirlo Antonio Escotado escribió la biblia del tema se llama la enciclopedia de las drogas la pueden buscar ese pana Antonio Escotado es un portugués realmente Brasil y se creó en España en fin él escribió es la autoridad en el tema mundial y él plantea eso que tocabas de decir o sea el problema de las drogas es el tabú porque todas las sociedades antes de la modernidad han consumido drogas para estímulo para contactarse con sus dioses ya sea peyote o sea para hablar o sea buscar la manera de salirte de la realidad de la realidad del cuerpo bueno lo hace Pedro Capó en Perú con la mierda de peyote estoy loco por probar eso básicamente el de los sapos o sea o sea nada por ejemplo para llegar a rápidamente a la montaña de los incas o sea todo hay que decirlo o sea la historia de la humanidad ha tenido drogas y sustancias punto esa es la realidad por la eternidad por siempre de hecho la razón por la cual el yahuasca el ejemplo de por qué América se convirtió en tan importante para los europeos por el tabaco y por el azúcar o sea el café fue extremadamente importante de la conquista o sea obviamente velado estamos hablando de sustancias que para nosotros son hoy día aprobadas pero el primer tipo que cogieron fumando pasto perdón tabaco literalmente gente lo metieron preso en Roma o sea fue preso porque en aquel tiempo o sea mi punto es que el concepto la idea de la droga yo nunca la he consumido nunca me ha llamado la atención creo que porque tengo mi vicio mi vice of choice que es la comida en mi caso pero francamente pienso que si se legaliza yo creo de verdad y quizás estoy equivocado que si se legaliza empezaríamos a ver menos consumo o consumo controlado y esto tú lo debes saber el problema que hay ahora mismo con la cocaína es que la gente la compra by the way yo nunca he probado la gente la compra en la calle y ahí han habido muchas muertes y se le pueden atribuir no sé cuánto por ciento pero un gran por ciento de esas muertes al fentanilo están cortando la cocaína con algo letal horrible by the way es lo más letal el fentanilo es horrible cabrón el fentanilo es súper útil bien usado como medicamento es lo mismo lo mismo que pasa con la heroína o sea la heroína bien usada es el mejor medicamento están metiendo fentanilo los chamalitos están por ahí están metiendo fentanilo adulterado mezclado con otra sustancia sin la dosis correcta o sea de nuevo por eso es que yo creo en la legalización porque si tú lo legalizas lo controlas pero tú sabes algo legalizas pero eso me hace de izquierda así que la derecha hoy me odia pero yo lo que considero es que es como el vicio o como cuando tienes un vicio que dejas uno por otro las cosas ilegales es el ser humano siempre las va a buscar es lo que mueve la economía subterránea antes era el tabaco después fue el alcohol ahora es o sea van a seguir buscando algo que sea ilegal para promover o sea que vas a tapar un rato para que aparezca si legalizamos las drogas pues la gente se trata humano o sea habrá gente siempre habrá un bajo mundo claro o sea siempre habrá el hacker siempre habrá siempre habrá otras alternativas pero van a tener que ser mucho más creativos mi punto es que las drogas es la forma más fácil de tú lograr dinero rápido o sea es que es demasiado dinero no solo para el Estado para la persona individual es que si yo mano vamos a hablar con honestidad yo estoy trabajando a 8.25 la hora y por mirar en el punto me dan 200 pesos ¿qué voy a hacer? tú sabes vamos a ver con honestidad yo entrevistaba a personas de la calle y he hablado con ellos fuera del micrófono y la realidad del caso es que la mayoría de nosotros siempre opinamos basado en nuestra realidad en nuestra crianza y muchas veces no nos ponemos en la crianza que tuvo el pana que se crió más seguro sin su papá que se crió sin su mamá que se crió en residencia del público y desde los 6 años porque yo he pasado en residencia del público veo chamaquitos de 6, 7 años solos caminando 10, 11 de la noche sin supervisión alguna entonces de repente cuando tú tienes esa realidad que el pana está creciendo y que no tiene tú no lo ves que realmente el tipo ve como que opciones de la vida que su única opción es la calle pues entonces de repente tú dices hermano en verdad jugar este pana está cabrón y ellos te dicen a ti papi lo que pasa es yo prefiero tener dinero aunque me dure 4 o 5 años pues yo sé que voy a morir o voy a ir preso papi me lo han dicho y huele cabrón voy a volver a plantear el libro Punish de Victor Río el de Stanford él se fue a vivir con los chamacos de literalmente lo que tú acabas de decir en Oakland él le pidió autorización a los bichotes de Oakland para vivir un tiempo con la papi los de Oakland que son que son el victim tú sabes la que es Oakland ahora mismo y él se fue allí The Wire una de las series más cabronas de bichotes en Oakland no pero es que Oakland usaron narcos de verdad para grabar para los que quieran leer todo de Oakland todo a nivel de deporte todo sí es que fue están para Las Vegas la cosa es que el libro habla de su experiencia con eso mismo que va a decir esto estamos hablando de que personas que es normal odiar la policía porque la policía se llevó a mi papá arrestado y papi lo que estaba haciendo era buscar los chavos para lograr satisfacer la comida de mi casa y sin papi teníamos que irnos a deambular es un mundo que nosotros no podemos entender si no vivimos ese mundo porque simplemente de nuevo la normalización un chamaco que yo representé como abogado este chamaco este literalmente el papá fue preso la mamá la mataron él se crió con la abuela y esto fue hace años yo decidí no llevar el caso pero no hubiera el caso planteo este chamaco literalmente él no veía nada malo en lo que él estaba haciendo y te digo él genuinamente estaba convencido de que esa era la forma de ganarse los chavos y que él sabía como tú dijiste Molusco yo sé que yo puedo dar 5 o 6 años de hecho lo cogieron arrestado porque el tío lo tenía dirigiendo el punto el punto de droga porque tenían varios y él dirigía el niño no tenía oportunidad y él nunca tuvo oportunidad es que para él esa era su oportunidad para él eso era cool para él su abuelo murió está preso su tío está preso su hermano está preso no tiene referencia el concepto de chota o sea ese mundo el que chotea tú eres lo más tierra que existe porque es que tú eres el que está o sea yo veo alguien que chotea como un cooperador con las autoridades que bueno que existen las personas que cooperan con las autoridades porque sería imposible entonces si no erradicar la corrupción la droga etcétera no lo ven así o sea al revés es que tú eres lo más tierra que existe por eso tienes que ponerlo aparte en la cárcel literalmente so para nosotros es un mundo que no podemos comprender y honestamente no hay forma de que eso cambie a menos que como sociedad con educación obviamente logremos la movilidad social y en nuestro sistema educativo universitario no estamos logrando eso es lo contrario pero nada dejémoslo ahí porque si no tú sabes lo que pasa déjame ahora que estamos hablando de la música calle todo lo que estás hablando los otros días algo para mí que me encantó y se lo dije cuando lo vi me lo encontré en los otros días a Scofield a Realengo me lo encuentro y le digo cabrón me encantó la descarga de la música de Marianteo ¿por qué? porque él establece algo que yo opino lo mismo obviamente a él le cayeron encima porque recuerda que en nuestros canales nosotros hablamos de música urbana y hay artistas que también le meten al Marianteo nosotros hemos entrevistado a John Chimi por ejemplo que es el tipo más caliente en la calle y él canta Marianteo no canta Villancico ni música de iglesia ni nada de esa mierda entonces de repente pues la gente espérate en esta plataforma que tú estás diciendo esto ahí entrevistaron a John Chimi ahí vienen todos estos tipos y de igual manera a mí me pasa el cuerpo y él le escucha Scofield escucha esa música y yo también dale sigue pero lo que quiero plantear es que estoy de acuerdo con el hecho de hermano en verdad si tú no vives en la calle ¿por qué la cantas? eso es lo que se estaba basando exacto si tú no si tú no vives en la calle ¿por qué la cantas? y yo se lo dije los otros días ¿a quién se lo está diciendo? creo que era Casper y a alguien que canta música de caída cabrón yo no puedo reaccionar ese tema porque no tiene ni un balance ese tema es matanza de punta a punta y entonces me pone nervioso a mí eso me pone nervioso y cuando yo reacciono a temas de calle tú vas a notar que yo estoy como alejado del micrófono y dejo que marico yo te reaccione yo me echo para atrás me pongo nervioso no me gusta porque realmente a mí eso a mí la calle no me gusta yo antes pensaba que cabrón yo soy un mamado de Miramar a mí yo soy de los pendientes yo voy por ahí y me siento títeres si escucho esa música pero yo siempre decía que la música no influye de la misma manera que ver una película como Scarface no me hace a mí cometer un crimen ni conseguir un coso y vender el kilo y la cosa pero lo que he aprendido es que hay gente que va a cometer crímenes quizás y ese es el soundtrack papi sí pero te lo dijo yo entrevisté bueno te he entrevistado esto legal y él te lo dijo seguramente te lo dijo a ti a mí me lo dijo que se encontró una persona saliendo de un casero una vez un gatillero ya siendo cristiano o sea convertido escuchando su música para puntearse escuchando su música que iba de camino a cazar papi esta es la que escucho para cazar una canción de él pero también pienso que si tú eres un criminal que te inspiras tú eres un estúpulo sabes como que yo pienso que deberían escuchar la música como una película cabrón lo que pasa es que estamos hablando de la música yo escucho una canción de Malenteo yo que tengo 43 años a mí no me va a influir absolutamente nada yo me la voy a disfrutar no me la disfruto porque no me gusta pero pero no te gusta porque no estás dentro de ese círculo cuando tú estás dentro de ese círculo ellos están cantando realidades que tú vives es obvio que te vas a correlacionar con lo que estás escuchando ellos no están cantando a lo que se parece a tu vida es que depende porque sacala dale úsala esa pista está brutal a mí me encanta y yo nunca he sacado una pistola y he querido matar a alguien pero si tú estás en ese entorno pero si estás en ese entorno no no esto depende de quién la escuche porque si la música se influencia a los chamaquitos que quieran hacer una fucking locura el que me diga que no tú sabes lo que pasa el que me diga que no no determina pero sí influye pero no es determinante no es determinante con la poca supervisión que hay en los hogares del puto mundo te puedo entender hermano los chamaquitos que mataron en combine en colorado los cogieron y buscaron su y todo el mundo ha hecho la culpa al videojuego parecido a Halo Reach bastante parecido a Grand Theft Auto y Halo Reach por ahí más o menos un intremido entre eso y la culpa es de los juegos de video Japón es la cultura más violenta del mundo de los juegos de video y tienen la policía no usa ni pistolas porque no existen los asesinatos en Japón o sea Japón los videojuegos más violentos de matar gente de cazar gente para matarla de cartarle la cabeza ¿y qué tú crees que es? pues honestamente yo no tengo la solución a ese problema pero plantear que la música de maleanteo o los videojuegos provocan eso no jamás en la vida pero ok pero recuerda algo esto es un dato pero si yo voy a cantar una canción o sea para que tengas una idea en Japón existen 200 millones de habitantes y hay menos asesinatos en un año de lo que ocurren un día papi yo estuve en Japón y literalmente es una es un lugar bien tranquilo Tokio es la ciudad con más gente en el mundo Tokio o sea la capital mucha gente en la calle demasiada gente no se matan no tenemos o sea es una no hay basura cultural de educación o sea cuando tu cuando tu filosofía es como he hecho para adelante a mi país con trabajo y esfuerzo en vez de que me van a dar como Japón trabaja by the way estoy preguntando esto totalmente ignorante hay muchos inmigrantes en Japón no son los japoneses japoneses bien poco inmigrante otra gente y no les gusta mucho la gente que viene afuera y pasó en la pandemia no les gusta mucho de hecho cerraron por eso y tienen un problema ahora porque están ellos ahí tú no tienes ni idea de lo inteligente que es la pregunta que acabas de hacer porque precisamente Japón tiene ese debate en este momento porque ellos no hay ningún país del mundo ninguno que ha logrado sustituir cuando baja la población no ha logrado sustituir ninguno la gente no empieza a parir como compromiso social eso no existe o sea ese concepto del gobernador dice de póngase a parir Singapur no lo hizo no lo logró Japón no lo logró Finlandia no lo logró Alemania o sea los países más inteligentes y con más chavos del mundo le dicen a la gente toma aquí están estos chavos y tiene hijos por favor China está haciendo la obra y no la gente no lo hacen lo hacen con tienes que traer migrantes tienes que traer gente de otro país y Alemania por ejemplo trajo un millón de sirios es correcto un millón o sea entendamos ese concepto de que Alemania dijo mano sabes que no consigo traer gente para trabajar en X o sea la gente en el restaurante no consigo gente para trabajar en la agricultura no consigo gente para trabajar en los pues mano sabes que tengo que traer gente punto porque quien va a cuidar a los viejitos quien le va a limpiar el fundillito a morusco cuando llega viejo o sea me sigue esa es la verdad so ante esa realidad migrante pero en Japón eso no y ahora mismo ese es el debate de que van a hacer ese es el debate de Japón ahora mismo que vamos a hacer ante la realidad de que nuestra sociedad es la sociedad más longeva del mundo la edad promedio en Japón de expectativa es 90 años 90 años la gente ahí dura 90 años y no tienen quien los cuide porque no hay niños imagínate que de momento digas ok abre las compuertas entran un millón de personas de otras razas y otros países y el día después descifran una pastilla que te hace durar para siempre que vamos a hacer con este combo y es éstasis yeah interesante interesante vamos a regresar a los SMI ok vamos a ver los SMI yo nunca hablamos del SMI no no los SMI no me preocupa tu chica estaba quedándose dormida el Xiomara está ahí ready ponchando bien ok el estudio de SMI yo quiero empezar discutiendo porque yo vi el podcast que parte del podcast que tú hiciste hablando de llegaron los números ajá y saco yo en el cobre y eso y hablamos y y toda la vuelta tú estás hablando con los muchachos tuyos y toda la cosa y a mí de cierta manera cuando los vi a todos ustedes ahí a mí me alegra muchísimo claro eh pero siempre noto que hay y esto es para discusión no para pelear hay como o un recelo no es recelo no es como un cuestionamiento a que nosotros somos los tipos de los medios tradicionales que nos colamos en lo digital ajá los tipos que tienen radio los tipos que tienen televisión entonces hay algo que no me cuadra porque de repente yo veo poscateros que le tiran el mierlero a la radio que la radio es una mierda que la radio no sirve que la decisión es una mierda la radio no sirve pero entonces de argumento cuando no apareces en encuestas como esta utiliza que nosotros somos de radio pero ven acá pero la radio no sirve no influye nada ya la televisión no sirve entonces algo que no está cuadrando entonces tú que tú eres un poscatero de la matoja tú eres de la mata una vez te intentaron llevar en radio dijiste que no pero tú eres de la matoja ¿qué es? ¿qué es ser poscatero? no, no ¿por qué a nosotros que somos tipos de radio que llegamos a digital siempre lo usan nos cuestionan ah tienen esos números porque están en radio bueno pero yo creo que el argumento opuesto también siempre ha existido eso es un loquito del internet ahora está cambiando un poco cambió ese raro un ratito sepa el leñito pero sí es algo que he escuchado es algo que se puede decir en mi equipo de trabajo y es algo un poco que simpatizo el hecho de que sí somos poscasteros pero tú tú vienes de un lugar yo no soy poscastero yo soy locutor esa es mi profesión siempre la voy a defender y no lo no lo menosprecio en lo absoluto y pienso que eres un duro pero tú tu origin story es diferente ¿cómo? tu origen tu génesis es diferente al mío claro completamente somos completamente distintos completamente distintos incluso la gente sabe en esa encuesta supo definir quién es poscatero y quién no lo es tú saliste como el poscatero favorito de la gente que le preguntaron si el posca que más la gente escucha 28 puntos y pico el posca que más la gente prefiere el poscatero que más la gente prefiere es el tuyo tú lo dijiste entonces pero porque es verdad tú eres poscatero de la mata yo no me considero un poscatero un carajo pero que necesito lo que yo hiciera añadiendole esa pregunta tú acabas de decir eso que es o sea que es poscatero de la mata o sea que cuando nadie creía en eso empezaron en internet que no nunca he sido parte de los medios tradicionales eso es lo que yo entiendo que la discusión yo puedo entender y los medios tradicionales es algo que cuando tú lo ves eso es lo que no te interesaría nunca en la vida o quizás nunca ha llegado esa oferta que te diga lo voy a considerar porque yo creo que todo el mundo tiene un precio ok pero a eso quiero llegar escúchame mira esto mira esto yo creo que cuando yo te he visto pero una absurdidad pero mira lo que yo creo que cuando yo te he visto yo creo que tú has evolucionado absurdidad y cuando te digo que has evolucionado yo te veo de cuando tú empezaste que yo decía este chamaco está medio tostado y has ido moderando a mí es tostado en los auspiciadores pero por eso te digo o sea pero la evolución va porque con la evolución va a llegar más auspiciadores llega más dinero te voy a contar una historia cuando yo empecé a hacer el video yo quería hacer un formato tipo late night perfecto y yo hasta me grabé en un escritorio y tenía un sofá al lado del escritorio y había entrevistas y de momento cortábamos a otra conversación y a un sketchcito y yo hice como cinco episodios así porque la referencia cabrón no había nadie haciendo contenido la palabra influencer no existía yo decía coño a mí me gusta no era ni Jimmy Fallon era Jay Leno y David Letterman la bestia cabrón eso yo creo que yo puedo hacer eso en este espacio luego me arrepentí y dije en vez de hacer un video que tiene todos esos sketches y esos breaks y entrevistas hubiese sido mucho más inteligente picarlo todo y hacer diferentes videos claro pero la referencia era televisión sin embargo yo continué haciéndolo y tuve un sinnúmero de conversaciones donde venía alguien que tenía el secreto de no tú lo que tienes que hacer de dejarle hablar malo gente tú lo que tienes que hacer es mira esto para que termine en guapa y yo creo que tuve la vicio y yo dije eventualmente yo voy a poder facturar de esta mierda yo pensé que iba a venir mucho antes cabrón yo me estuve sacando los mocos un rato heavy pero en el 2014 empezó el podcast y cabrón yo llevo desde el 2009 haciendo contenido no fue como hasta el 2016 que en verdad pude decir wow yo creo que vamos por buen camino que cabrón algo bueno va a pasar mano y que mucho me me encojona gente que piensa que menosprecia eso tú tuviste 7 años 7 años haciendo contenido 7 años sin cobrar sin hacer un billete pero tenías auspicio o algo no en realidad el primer auspicio vino ya con el podcast wow eso era básicamente por amor al arte sí pero también lo vendía pero tú dijiste que tendrías un precio si ese precio alguien estuviera dispuesto a pagártelo tú estarías dispuesto a traicionar eso que la gente te da que es que eres podcatero de la mata sí pero tienes un cabrón el número en mi mente es fuck you money es un dinero que sabe que además es real o sea pero pero cuando dices que es un dinero irreal te dan 300 mil dólares para mañana arrancar en radio no es suficiente para mí medio millón de dólares porque 500 mil no tampoco porque la cosa es si yo tengo que renunciar tú no quieres hacer radio por 500 mil dólares no haces radio no por si acaso yo no cobro eso o sea mi molusco es el único que cobra eso molusco cobra un huevo el chavo no a radio pero a lo que quiero llegar es yo realmente yo sé el contrato molusco lo que quiero decir es todos lo usamos de referencia Dios te bendiga Dios te bendiga hermano lo que quiero decir es si yo tengo que renunciar a o sea si yo no puedo meterle todos lo usamos de referencia la la atención que le meto a mi trabajo actualmente eh tendría que cobrar 10 veces lo que yo cobro al año ahora mismo o sea cuando dices que no le puedes apretar la atención no claro porque si yo de momento tengo que poner en riesgo tu carrera ajá cabrón cabrón yo no sé cómo tú lo haces las dos cosas de verdad y esa es la parte que para mí es impresionante por eso es que cuando utilizan el argumento de que ah lo que pasa es que él viene de la radio y el hecho de que él pueda ser exitoso en radio como lo oye y ahí también es en radio y televisión yo hago solamente radio y me va bien en lo digital no al nivel de ustedes dos porque yo hablo de deportes yo creo que eso es lo impresionante porque yo he visto un montón de gente que está en el mundo digital y ha tratado de hacer radio o televisión y se escocotan pero él probablemente me pasaría a mí by the way a mí cuando viene un tipo que me diga ¿por qué tú crees que te pasaría a ti? yo pienso que no yo pienso que tú serías yo pienso que tú serías literalmente si eres si es el concepto que tú tienes en mente porque también eso depende de tus gustos pero Howard Stern y tú son bien parecidos en mi opinión o sea el concepto de programas de radio tipo Howard Stern sí, pero Howard Stern se tuvo que ir a Sirio sí, sí, sí para hacer ese concepto porque en radio bueno, pero pero en radio lo llevó hasta el límite no, no, claro estaba en esa zona gris lo multaron con cojones y jugó por mucho tiempo pero en época de novia en redes sociales de acuerdo, de acuerdo sí, sí, no, definitivo el punto es que para qué si lo tuyo es no solo el presente y el futuro sino que es a tu gusto a tu medida y eso es lo que a mí o sea a mí me preguntan si yo a mí mi pasión es la radio yo hago televisión porque honestamente necesito los chavos o sea, necesito el trabajo y quiero llegar a más público y llegar a más gente y quiero masificarlo y llegar a ese público que esté en televisión pero la radio pero la radio es lo que a mí me gusta si tú me dieras a mí a escoger yo haría esto que estamos haciendo hoy todos los días para mí sería mucho mejor porque el contenido es mucho más natural so para mí eso que tú haces no tiene sentido que lo renuncies porque esa capacidad esa versatilidad ahora obviamente el dinero verdad siempre es importante dicho eso yo creo que perderías quien tú eres y por eso no lo harías si no la radio realmente es un formato completamente distinto cuando tú ves los segmentos de radio nosotros que nosotros subimos es que yo subo a YouTube y cuando tú es completamente distinto a lo que nosotros estamos haciendo aquí claro completamente distinto hay unos tiempos hay unas cosas hay unas cosas que hay que hacer no estás en vivo ahora mismo no estamos en vivo esto fue grabado sabrá yo sé cuánto entonces la radio es en vivo es bien complicado pero ese es el elemento que me encanta la radio por eso es el elemento de estar en vivo que by the way cuando o sea yo creo que el elemento en vivo de algo es una cosa increíble la tensión que hay lo que puede suceder el control de los temas para mí es una adrenalina lo decíamos morales déjame terminar lo de lo de lo de que yo soy de las redes creo que verdad siendo bien sincero hay un orgullo en puñetísimo esta mierda en internet cabrón hicimos esta mierda solos yo sé que tú has construido y todo el mundo aquí ha construido sus grandes negocios a pulmón y sé que suena como una desacreditación hacia tu persona o sea cualquier persona que esté ahora mismo haciendo contenido en las redes que empezó en medios tradicionales pero en verdad un piquete cabrón que yo también me enorgullo pero tú sabes lo que pasa y perdón que te interrumpa pero sé que trabajas con cojones y nunca diría lo contrario lo que pasa y no eres tú hay dos o tres en tu corillo que se nota claramente la mordera y te voy a explicar y yo y la mordera y es en el sentido de no eres tú yo sé quién tú eres es que porque si yo me siento contento en verte en ese en ese que sé dónde vienes que lo que acabas de contar lo conozco porque si yo me siento contento que vienen de ahí desde ese por qué razón estos panas no se pueden sentir igual de cool porque un tipo aquí estamos logrando o sea no puede usted pero hay una competencia yo creo que a ti está ah no no nosotros estamos competitivos y nosotros aquí estamos aquí nosotros cuatro pensamos que somos los mejores si yo de momento ok si yo de momento llego primero y tú estás segundo no pasa nada ok no pasa nada pero yo creo que también ese comentario es la vibra de al primero hay que comerle el culo pero eso está bien pero creo que es una competitividad pero eso está bien pero cabrón tú no aparecías allí nunca y llevas varios años empezando a salir entonces en vez de en vez de pensar buscan justificaciones por qué estamos por qué estoy número uno ok empiezan a justificar y yo digo yo me siento contento con Chente porque está ahí con unos buenos números pero estos panos están cuestionando por qué no está el número uno ah porque está en radio ahí te aparece Playmaker es como menosprecian que está en los medios seculares en los medios tradicionales tú sabes que a mí me molesta que la gente no tripee cabrón estamos número dos o número tres eso está cabrón yo estoy bien pompeado cabrón eso está cabrón hablando de deportes y sabes qué que bueno que yo no tengo la responsabilidad de estar número uno oíte para que sepan que acá en esta esquina nosotros estamos roncando porque nosotros somos los únicos que hablamos de un solo tema y estamos ahí con ustedes y ustedes hablan hasta de la extensión esa que está corriendo ahí bueno sí porque hay que ser media putita en las redes pero este y en los contenidos yo hablo de todo y busco colaboradores porque yo conozco de muy pocos temas pero al final del día es eso yo me siento contento por los logros del poscatero de la Matoja pero entonces hay un corrido de gente que no se siente contento porque nosotros o sea estamos por encima de Telemundo estamos por encima de grandes cadenas que son mega millonarias nosotros somos caballo medios independientes y estamos partiéndolas y en vez de verlo de que somos medios independientes que las estamos partiendo lo vemos como ah el que está en radio no cabrón yo me levanto todos los días a las 6 y media de la mañana yo hago ejercicio yo escojo la ropa que me voy a poner yo tengo que leer yo tengo que estudiar a la persona que voy a entrevistar yo me voy a ir desayuno me voy a grabar mi primer podcast muchas veces grabo dos podcasts antes del programa de radio entre las 2 de la tarde mi programa de radio saco a las 6 de la tarde y a las 6 y media estoy llegando al estudio porque tengo otro podcast para llegar a mi casa desbandado cabrón así que no me vengas a decir a mi mamabicho que es porque yo estoy en la radio no mamabicho es que yo trabajo con cojones canto cabrón mientras tú te estás bebiendo cabrón dándote un palo fumando marihuana hijo de la gran puta tirándole un culo para chichártelo seguramente yo estoy cuadrando un poco y estudiando canto de cabrón yo también me identifico con eso con mucha gente que me desacreditaba a mi yo digo cabrón yo trabajo con cojones y soy puntual y si me meto una rolita al mes al año pero porque te cumplo con mi compromiso había dicho al año mantente enfócate 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 vamos a hablarle los otros días antes de que sigas tengo que decirte que yo entiendo a esos chamaquitos porque yo me siento así contigo y a diablo o sea yo no yo voy a decirlo porque soy polémico claro yo me gano al año lo que tú te ganas en tu contrato en radio te acabo de dar esa información tú sabes lo que tú te ganas en radio yo lo sé por otras razones no te voy a decir pero o sea en todo lo que yo hago televisión, radio, prensa, escrita todo lo que yo hago mis columnas todo lo que yo hago yo gano menos que tú en radio nada más y tú haces en youtube en un capítulo más o menos lo que yo me gano en un mes de trabajo para que tengan la idea ¿verdad? yo no sé cuando tú piensas que yo gano por un capítulo porque eso varía bastante ya cabrón Jake tienes que apretar con esos contratos está mala la cosa más no tengo puñeta más no tengo y no tengo pues en mi caso en mi caso requiere un montón de gastos recuerden que todo lo que yo hago requiere que yo tengo un equipo de trabajo investigativo no tengo decreto de ley 60 tampoco que honestamente estoy pensando en pedirlo porque o sea whatever no viene al caso hay que hablar de eso porque pero yo sé a nivel de negocio yo no soy yo soy un mal negociante yo estoy consciente de eso y lo hablo contigo un par de veces y by the way lo sé tú lo hablas conmigo un par de veces lo sé lo sé y te lo agradezco así que todos quedan comprometidos en que me van a ayudar cuando finalmente monté lo próximo dicho eso a mí o sea eso se siente porque mano yo soy igual de disciplinado igual de fajón igual de me jodo también estudié etcétera etcétera yo entiendo los chamaquitos yo los entiendo porque es que es que tú estás aquí ¿verdad? creyendo que eres ¿sabes? pero ¿sabes cuál es la diferencia entre ellos y Molusco? tienen talento no tienen disciplina y esa disciplina tú puedes porque Molusco tienes talento mano mala mía pero yo te refiero a dar lo que tú acabas de decir yo no creo que hay tanta gente talentosa en Puerto Rico yo sí creo que hay gente bien talentosa yo creo que no yo creo que no hay gente talentosa hay gente que cree que es talentosa también seguro chico pero pero la realidad del apunto tú me perdonas pero honestamente hay tanta gente con poco talento que el que tiene un chirirín luce así mírame aquí eso no es verdad eso no es verdad y yo creo que nos enfocamos tanto en criticar al que sí lo tiene pero vamos a hablar claro cómo se desarrollan los talentos la alarma para prender las placas en casa chévere importante después le explico mira que cabrón le va que tiene placas solares hijo de puta cabrón porque hasta pero es que todo espérate 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 que tú no tengas díselo de nuevo si tienes techo tienes que apretar el contrato jay por favor si tienes techo propio y tienes más de te va a brutal te puedes poner las placas por dios santo si si seguro es que llevo un apartamento pero pues baterías no seas algo pero mi punto mi punto no era nada pero no creo que haya tanta gente talentosa como la gente cree y es la verdad si pero lo que pasa es que te voy a plantear te voy a plantear algo en el 2016 yo tenía más following que Molusco en las redes hoy día Molusco me lleva pero por mucho por mucho él obviamente capitalizó en un momento dado en mi caso la política el algoritmo la política se jodió con lo de Donald Trump etcétera de Cambridge Analytica no vamos a entrar en eso y él capitalizó en otra industria yo estaba tratando de hacer eso en el 2015 cuando hice el museo del reggaetón hice los podcast con calle etcétera y hicimos piso 13 etcétera que era un concepto una idea de básicamente lo que finalmente ustedes hicieron era eso estoy seguro como alguien que lo hizo antes que yo estuvo seguro o sea hay siempre gente visionaria pero en el momento correcto ustedes vieron la oportunidad y se montaron y yo y yo y yo no me siento envidioso yo me siento yo me siento orgulloso del éxito que ustedes han tenido pero claro que cuando yo veo que yo estoy aquí tirándole a gente y echándome en contra a la mitad del país y a los políticos poderosos y al departamento de justicia y que se yo y de repente veo que tengo 10 mil views en facebook en mi resumen de las noticias y tengo 30 mil en el instagram y tengo como 3 mil en el youtube mientras que veo a ustedes hablando de me enrolé tal cosa y yo logro un millón de views pues claro que se siente mal pues obvio o sea claro que uno está aquí como que mano pero sabes que pues hay gente que es juan el bautista y verdad y está ahí gritando y predicando y a la gente no le importa hasta el día que le importa o sea tú tienes que entender que esa es tu realidad en mi caso la comedia siempre tiene un público más amplio claro que la noticia claro o sea eso es primero segundo ustedes pueden lograr llegar a los públicos que fue lo que yo traté de hacer con el museo de reggaetón cuando el carlo Vicentí igual de tratamos de amontar ese concepto de llegar a latinoamérica porque era la única forma en que yo veía crecimiento fuera de puerto rico diálogo de que podemos hablar que yo pues lo único era reggaetón porque la gente ver un youtube de las noticias de puerto rico dime cuando fue la última vez que tú te sentaste a ver un youtube de noticias de república dominicana o noticias de colombia o sea no pasa porque obviamente no es lo que te afecta del día so planteado eso o sea en mi caso yo no tengo ese crecimiento así que y esa es la verdad y esa es la que hay en mi caso yo no me siento envidioso pero claro que hay un elemento de compites de que lo que es un elemento de mano es una cantidad de ojos no no lo que Jay dice es que mano está cabrón porque seguramente yo me preparo igual que ellos o más que ellos y no tengo los mismos resultados porque en el caso de él el tema que habla pues tiene una limitación si pero él sabe que él tiene talento en lo que él hace o su crítica viene desde la perspectiva del contenido lo que me molesta es que haya gente que no tiene talento y esa es la verdad o sea yo sé que a la gente le cuesta trabajo no todo el mundo tiene talento para hacer esto no es casualidad el éxito de ninguno de nosotros cuatro no es casualidad la gente puede pensar que tú eres un loco que este no sabe lo que dice que este es un vendido y que yo no sé nada de deporte tú eras merenguero y cocolo y tocaba música era sarsero pues sarsero perdóname pues cocolo y de repente en eso no te fue bien y montaste otra cosa no no pero es que me fue bien me fue bien ah pues no sabía perdón cantando la canción play full es un cabrón bien a propósito eso decía mi ex la tenés que coger una suscripción a Bilbo o algo para que le llegue algo de música no lo dudo no lo dudo mi planteamiento era mi concepto es que todos tenemos un talento en algo y simplemente estamos buscando y dando tumbos hasta que finalmente lo lograste pero lo que pasa es que todo el mundo tira a topar el micrófono cabrón todo el mundo pero mi punto es hay gente que puede de acuerdo pero pueden ser tremendos productores y tienes que saber por ejemplo tú y te digo esto por darte un ejemplo yo me acuerdo cuando tú estabas en la mega en las noches y hacía o sea cuántas emisoras tú trabajaste eso es disciplina tú apostaste a ti son estos chamaquitos que hoy día están criticándote quizás dentro de 5 años logran pegar porque lograron un nicho lograron algo so cuidado por ejemplo Crisagrond va a ver el ejemplo de Crisagrond eso no es una historia de éxito ahora porque tiene los casos de Laga y todo el mundo pero mano ese chamaco bueno ahora mismo está pasando mal pero ese chamaco vamos a hablar con honestidad cuántos billetes ese chamaco ese chamaco en los 5 que están acusándolo de fraude gana más lo que yo me he ganado en años de trabajo o sea es cuestión de lograr tu nicho y en mi caso yo sé que es Forex yo sé bregar con Forex no me voy a meter ahí porque el nivel de riesgo es ridículo y en criptomonedas tampoco por el nivel de riesgo yo soy un tipo que le tengo pánico a perder lo poquito que tengo pánico pánico yo no me meto en criptomonedas por eso y conozco el tema ¿verdad? y estudié eso no me vengas con tu vuelta de lo poquito que tienes porque tú también no, no, no se está pintando como si el último aquí hay a la puerta un niño no cabrón tú tienes tu vuelta me venga cabrón que yo tomo una foto al carro que tú tienes allá afuera estacionado está chulo y no me va mal no me vengas pero no me vengas con él como el milloneta nada más que te pierdo no soy millonario tú sí y tú vas a poder no, pero este no no, no yo lo debo todo tú sabes el proceso que te bendiga Dios te bendiga no, es verdad es verdad perdóname ¿de qué punta tú vas a cabrón? el fideicoliza el millonario él no ¿qué? el fideicoliza en cualquier momento ese fajazo baja y se jodió todo no, no pero mi punto es que hay gente que logra de repente este chamaco de verdad cuando él empezó a hablar de forex de verdad me siguen cuando tú empiezas a intercambiar monedas es un nivel de riesgo ese chamaco en cualquier momento y él se convirtió en vez de vender forex cuando tú le entrevistaste ese chamaco no es un vendedor de forex él no es un instructor de forex Chris Agron es un vendedor de sí mismo él te hace creer que de verdad es la bestia en lo que él hace y no lo es pero te lo hace creer como Donald Trump te dice yo voy a lograr una muralla en México y esta muralla va a ser la cosa más brutal y nadie va a poder cruzar y yo la construí no la construyo nada pero la gente que está con él le cree o le da el beneficio de la duda o le cree que él lo quiere hacer eso mi punto es hay gente que sabe venderse y él eso es lo que él hace eso mi punto es con tus chamacos los chamacos de Monusco estaba diciendo cuidado que esos chamacos están dentro de 3-4 años logran dar el talento es esto es como cuando en Puerto Rico se pegaron los sitios de limonada todo el mundo montó un sitio de limonada para que sepa yo soy fanático de Scofield dale está bien para escuchar pero mira es para joder también y me sorprende que 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 me sorprende que la hayas mencionado me sorprende no hay que un momento 10 o sea lo que quiero decir no lo digo porque sé que dale que que esta es la sería la primera del año eh si ok llevo más de un año más de un año pero a lo que voy en el sentido que muchas veces las personas se enfocan en criticar y no estoy hablando de ellos estoy hablando en general pero esto de los podcast ahora ustedes llevan tú llevas haciéndolo más tiempo que cualquiera de nosotros mi consejo sería mano no te puedes enfocar en criticar al que al que le va bien me entiende y la verdad es que todo el mundo piensa que hoy en día hacer una entrevista es fácil papi cuando empezó la pandemia cabrón todo el mundo montó un podcast y cuántos quedan hoy los mismos que habían antes de la pandemia ya está pues entonces a eso es lo que te digo hay mucha gente que piensa no si tengo el talento para hacerlo pues cuando te das en la cara eso que tú reconocías que al otro le salía porque está en radio o porque está en televisión y tú te sentaste en tu casa a hacerlo porque tú crees que tú tienes el talento no la tienes pero Jay tiene la capacidad de ir solo poner un micrófono cabrón esto está cabrón y sabes qué yo creo que la gente en términos generales no cachan lo duro que tú estás dame este micrófono voy a hablar yo solo dos horas de mierda sin detenerse sin parar con una autoridad cabrón por eso pago dos mil pesos ahí está para poder hacer eso porque eso no sale gratis y ven acá si tú te equivocas en un dato eh eh qué pasa pues lo aclaro el día después o el mismo momento a veces gente me textea que pasa mucho este me dicen Jay este el 9-11 millones eran 10 o sea me pasa porque eso pasa ok ok o sea y me he equivocado qué clase de mí es la equivocación por un millón no no te dando un ejemplo te dando un ejemplo pero obviamente ha habido si corrige claro en mi caso en mi caso voy a hablar de ese tema que tú tú tienes que como tomar green así o sea las cosas que no te va las cosas que no te convienen tú las adelantas tú las tiras para adelante o sea el abogado tú las cosas que tú quieres convencer un jurado el tipo dice que nunca perdió un caso el autor del libro que fue juez cuando él plantea que él no pierde un caso porque cuando él logra credibilidad con el jurado porque él le adelanta al jurado las cosas que la defensa o la fiscalía o sea él le adelanta o sea él plantea tú vas a creer en mí porque yo te voy a decir lo que no me conviene que tú sepas como cuando tú le dices a tu mujer estaba diciendo tal y tal cosa no tú no otra gente hace eso no no pero te cacho como que un relacionista público te diría adelanta con la noticia salto primero para utilizarlo a tu favor correcto y obviamente he cometido errores pero si te puedo decir que me que a mí me molesta el hecho de que de la gente que quiere corregir cuanta estupidez hay eso sí o sea hay gente en Twitter no voy a decir nombres para que darles pautas pero gente que de verdad se dedica a ver ah dijo que eran 10.2 si eran 10.5 millones o sea ese tipo de personas en verdad es tierra pero fuera de eso no me molesta y con esto vamos a cerrar llamando su reposca este lo suelo de empezar hasta discutir con una muchacha y si te han escrito porque específicamente en Twitter a los intelectuales o a las personas que se creen intelectuales o o porque tienen una maestría o un doctorado pues ven que en SMI yo salí como el canal de YouTube más seguido como el influencer más seguido más whatever y que no sabía que también había salido en otro estudio que hicieron la semana antes del SMI ah no sabían eso yo no sabía de credibilidad el de credibilidad salió número uno también yo lo vi yo lo vi la asociación de de agencias de publicidad hizo un estudio de credibilidad entonces la razón por la cual se hacen estudios es para demostrar cuánto la gente no cree en los medios o sea más bien lo que están planteando es que aunque yo soy la figura con más credibilidad según el artículo en general después de Jorge de Una Nieves y después Normando Valentín los dos hombres anclas de Telemundo y Guapa dos instituciones de credibilidad o sea tú tienes el hombre ancla el hombre o la mujer ancla de un noticiero son las personas normalmente en el mundo entero de mayor credibilidad pues obviamente yo gracias a Dios me impresiona honestamente sacar el doble pero aún así era un 15% o sea el 22% entre los millennials un 22% de los millennials en la muestra creen en ti o sea cuando tú le preguntabas a ellos en qué persona tú crees cuando tú quieres buscar credibilidad 22% de gente dentro de los millennials me buscan decían que yo y en general en público en general 15% ok checate esto que es un por ciento cuando tú lo ves es mayor por eso ahorita cuando estamos hablando de credibilidad te dije que ¿credibilidad para quién? porque el número que tú tienes de personas que te siguen hay muchas más personas que no pero están fieles ahí pero escuchen esta parte porque la otra parte es que cuando le preguntaban a gente cuando veían noticias ¿verdad? y ahora voy a decir esta parte yo primero y Molusco era la otra persona que ellos veían noticias porque no tenían nada o sea no tengo ninguna agenda yo te voy a decir las noticias y ya no te estoy dando mi agenda wow o sea entiendan eso pero tú sí o sea tú opinas claro pero lo ven como una agenda como una opinión no 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 en mi caso también o sea los dos estábamos en esa posición ah sin agenda decían Jay y Molusco no me están dando lo que es la noticia y su opinión pero no la cargan para un lado o para el otro o sea me sigue y eso es duro especialmente obviamente en Gen Z que no creen nadie o sea cuando preguntaron a la gente de los Zetas o sea gente que nació después de 1997 para acá le preguntaron ellos no identifican una figura que es la persona que yo acudo para buscar las noticias con credibilidad o sea y that's impressive o sea es un reto no 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 podcast o sea tiktok etc o sea pudiéramos hablar de nombres aquí pero el punto es que son seguramente entran pero no entran pero no cuando tú le preguntas a esas personas y por si acaso el estudio es serio yo vi como lo hicieron y demás cuando tú le preguntas qué figura tú buscas con credibilidad no te dicen a fulano no identifican consistentemente una persona en el caso de 2009 pues 22% fui yo y cuando preguntan en general pues ahí entonces era yo mejor de gran nivel etc y molusco la gente lo vio mi punto es esto es una gran lección y yo sé que esto suena bien lambón mala mía pero va a sonar lambón pero es una gran lección para los estudiantes de periodismo y un compañero de otro medio que publicó y te tiró que fue lo que estás hablando si eso sí que hizo un escrito cuestionando una fucking vez más porque salí número uno ese mí porque salgo con números en estas mirlas que yo no mando de credibilidad no cuesta en nada yo qué culpa tengo yo pues no sea exitoso para asiguar a esa gente falla más seguido cabrón falla yo fallo bastante cabrón pues falla más mira y lo que planteaba es que el chamaco escribe o sea tirando la molusca como que ah en las trajes de periodismo y por si acaso yo creo que todos estemos equivocados la figura más influencer de puerto rico nos gusta y discusta es Cobo Santa Rosa esa es la verdad y yo sé que van a usar este clip ahora mismo y qué sé yo para todo eso pero en mi opinión la gente que tiene pánico a salir en el programa de la coma y eso es influencer entendamos eso que es influencing que es influir en la opinión pública cuidado o sea planteo esto para que estemos conscientes de que aún los medios tradicionales tienen esa pepa y hasta Molusco cuando salió que estaba by the way este es verdad esa información de Vale Pinto este que usted bendiga mi hermano fíjate otras cosas por lo que hay en el vídeo ahora en serio o sea para mí nosotros todos los que hablamos en los medios la gente no va a admitir que ven o que le creen a la coma pero hay una inmensa cantidad que la ve y le da credibilidad o le da el beneficio a la duda que a la larga eso es el negocio para la coma planteo esto y saludos Cobo si coges esto por favor no me hagas triza pero planteo eso el mero hecho de que yo piense no me hagas triza eso es influencia o sea eso es es influir en la opinión pública fuera de él es Molusco obviamente la otra persona y yo sé que obviamente siempre los números están entre el y yo en eso Burgo ha salido muchas veces otros compañeros obviamente ustedes y demás ¿qué es credibilidad? que fue tu pregunta es correcto este chamaco planteó eso y escribió dedicando a Molusco y yo le digo porque es un chamaco con talento y pienso que va a lograr mucho en los medios le escribo no te enfoques en eso porque te vas a frustrar y eso fue lo que pasó en mi opinión con la cabeza de Cristian ustedes preguntan ¿quién fue el primer podcastero de Puerto Rico original? fue la cabeza de Cristian me acuerdo o sea el chamaco estaba en YouTube y fue el primero que tuvo el botón de YouTube y qué sé yo pero llegó un momento en que cuando no capitalizaban no hacían dinero no podían ni pagar sus estudios porque la verdad es que el chamaco no quería coger préstamos estudiantiles decidió quitarse de esto para irse a trabajar en lo suyo y hoy día es feliz haciendo lo que él hace por si acaso no estoy criticándolo uno coge la ruta esto que nosotros hacemos en mi caso yo tuve la suerte de que Ganter y Funky y yo un día un día me vieron haciendo un video en YouTube y dijeron vamos a ver a este chamaco y escucharlo y que yo venía de radio ¿qué es credibilidad? ¿cuál es el medio al que tú ves? honestamente el algoritmo de Facebook es el que decide el algoritmo de Instagram es el que decide el algoritmo de TikTok es el que decide muchas veces no somos ni nosotros los que decidimos muchas veces hay otro factor externo que decide cuidado porque realmente y aquí digo lo último que iba a decir sobre esto yo me informo muchas veces con Molusco porque hay noticias que yo no he visto que él publica pasa no mucho ¿verdad? pero pasa ¿cuál tú crees que es el secreto de obtener tanta credibilidad? yo honestamente creo que siempre he sido bastante frontal cuando me molesto siempre me pasa lo mismo que Jay hay gente que piensa que yo soy el dirigente de la derecha me pasa menos que él porque no es mi formato del día a día pero pienso que que siempre fui frontal y cuando realmente pasa algo en el país yo estoy para la gente ahí yo creo que es eso yo creo que también el formato que hemos adquirido en la plataforma de noticias bien breves con lo que realmente es para fritos bien cortitos sin mi opinión simplemente con qué opinas al final ha ayudado mucho a que la gente simplemente lea porque ahí no está la opinión de Molusco yo siempre cuando quiero mi opinión entonces yo voy a la radio voy a YouTube o hago un video y opina y opino yo te voy a decir que te equivocas en mi opinión te equivocas te voy a decir mi opinión esta es mi opinión o estar equivocado yo pienso que tú o la gente y la gente que trabaja contigo sabe curar noticias que es curar es que quiere la gente ver que es lo que de verdad nos importa o sea que es lo que de verdad me mueve establecimos un formato hay un reloj y la gente podrá decir esta locura yo estoy diciendo cosas internas nosotros tenemos un reloj un formato que sí que no los chamacos que yo tengo que me redactan son unas bestias yo empecé haciendo esto yo solo y yo era el que redactaba las noticias y yo tenía un problema ortográfico de andemente antes y lo fui mejorando cuando yo mismo empecé a redactar las noticias pero me quedé corto y ahí fue que contrató hace 10 años atrás a uno de bueno al jefe este es el bichote de ahí junto con Dani a Yomar que son los dos que me ponen las noticias que me los robó a mí de la garata yo se los robé de la garata y Dani son los dos que me ponen las noticias que duro pero si tú vas ahora mismo el chat de contenido yo mira cabrón salió este pero un resumen corto no cabrón quita eso no cabrón pusiste ahí no de tu opinión cabrón no de tu opinión porque ahí diciamos una vez yo cabrón estás dando tu opinión ahí dices molusco cabrón yo no opino eso borra la noticia y vuelve a redactar papi ha sido responsable dentro de todo sí pero es fuerte intenso ya lo tenemos sí pero ya lo tiene lo tiene porque tú sabes de nuevo curar noticias qué es lo que a la gente le importa cuál es la verdadera noticia eso en mi opinión es lo que logra porque tú puedes tener la noticia de entretenimiento más graciosa y justo después la noticia más trágica y saber curarte te da credibilidad porque simplemente yo sé que lo que lea me va a entretener me va a informar una de las cosas más cool pero la credibilidad es algo porque ese es el o sea para mí esa pregunta es tan y tan importante para yo salir de aquí entendiéndola porque los elementos que ustedes están dando de credibilidad no son de él son de lo que él publica entiendo que es que coge otra gente o sea pero es una noticia eso es pero sí pero credibilidad es que esa noticia no la pregunta es cuánto vale eso hoy cuánto esa credibilidad que todo el mundo dice cuánto vale pero yo no creo yo no creo que no voy a contestarte yo no creo que la gente el éxito de cada uno de nosotros esté basado en específicamente la credibilidad que era algo que los medios tradicionales vivían de eso el medio tradicional vivía de la credibilidad yo honestamente y ustedes me perdonan fuera de lo que tú hablas que es de los temas más serios del país de política que son controversiales porque te pueden tildar de un lado o del otro el éxito de ustedes no está basado en credibilidad desde mi punto de vista está basado en entretenimiento los medios y esa es la diferencia para mí entre el medio tradicional y lo que ustedes hacen y nosotros hacemos porque tú te crees que la gente tú le preguntas ahora mismo a la gente allá afuera molusco tú sabes del género urbano la gente va a decir que no te van a preguntar a ti tú sabes de whatever te van a decir que no para mí esa es la diferencia más grande y quería entenderlo yo difiero y vas a decir eso es lo que llevo por mi vida pero por qué no qué pasa por ejemplo molusco publica una noticia de política por ejemplo ¿qué es credibilidad? bueno la gente se enteró y dijo diablo será verdad buscan en google es verdad sí pero tú crees que el éxito de él está porque postea lo que estoy diciendo es que el éxito por eso digo es la versatilidad que tú puedes tener lograr curar contenido relevante relevante para la gente ese es el talento claro pero la diferencia más grande entre un medio tradicional balance sí pero el éxito del medio tradicional era la credibilidad era basado en credibilidad eso es lo que y nosotros hemos derrotado en cada uno en su plataforma el medio tradicional cuando tú sabes gente Ada Monzón es posiblemente una de las personas ¿verdad? siempre es entre los top influencers sí pero una de las personas que más preparada está más estudia lo de la meteorología y todo eso cuando ella lloró en un live para el Unacal María los comentarios eran ridícula bruta no sabes lo que estás hablando y es una persona con la mayor cantidad de estudios la credibilidad para mí hoy los que le explicaron me di credibilidad con comments no 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 pero ese es el 30 mil personas viendo y hay pero ese es el que tiene éxito y en credibilidad en la masa tiene 15% pero eso es un montón claro pero lo que te estoy diciendo es que yo no veo que el 15% identificó me identificó claro pero lo que digo es lo que digo es quizás ustedes opinan lo contrario pero yo no creo que el éxito de ninguno excepto Jay porque creo que habla del tema más serio es basado en credibilidad o sea que tú tienes tú entiendes que tú no tienes credibilidad es que no es lo que yo persigo no 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 desde mi punto desde mi punto de vista y te voy a explicar por qué si nosotros tuviéramos que generar credibilidad la credibilidad va atada a la mentalidad de un grupo que es el que te evalúa la masa te va a consumir whatever te guayes o no te guayes la credibilidad la da un sector ese sector que está ahí no es el que determina si tú eres exitoso o no y que entretener ya está y esa es la diferencia entre lo que nosotros cuatro hacemos y lo que los medios tradicionales han dejado de hacer pero se enfocan tanto en la pero un comentario negativo no significa que no tienes credibilidad no te estoy diciendo pero es que tú no es un comentario no es un comentario lo que pasa es que en el caso de el ejemplo que pones de Ada Monzón cuando lloró es que básicamente ella estaba llorando porque sabía que el huracán nos iba a partir por el medio y estos chorros de imbéciles que estaban siguiendo ese puto live como siempre el puertorriqueño subestima a todos pensaba que nos partió por el medio gente que no tiene ningún tipo de estudios esta mujer tiene doctorados hasta las pestañas pero ese no es el público que nos sigue a todos si entonces tú quieres credibilidad de alguien que no sabe ni siquiera identificar quién es inteligente y quién no en las redes sociales hermano mío es tan bajito es tan bajito como el porcentaje de la gente que llama radio la evaluación que nos hicieron a nosotros no es de la gente que lee periódicos es la gente que consume yo estoy hablando del éxito de cada uno de nosotros si ustedes se entienden que está basado en credibilidad necesitamos un poco de credibilidad para que la gente pueda cachar contigo pero necesitas más entretenimiento que credibilidad tienes que tener la mezcla tienes que tener balance tienes que tener balance pues de acuerdo yo creo que entretener es importante pero credibilidad no es tener la verdad creo yo es que tú estés hablando honestamente honesto eso es lo que yo pienso y yo opino pues yo toda la vida he hablado honestamente aunque muchas veces en mi opinión la gente no la cacha conmigo muchas veces pero he sido honesto yo nunca he fingido ser nada más que lo que soy yo y es la razón por la cual en muchas ocasiones la gente te puede atacar claro pues entonces pero eso no importa es parte del juego del game lo único que es que creo que la credibilidad es algo que a cada uno de nosotros nos han atacado en algún momento y la realidad del asunto es que a mi llegó un punto quizás 2014 2015 donde yo dije mano no me importa la credibilidad quien diablo me está evaluando a mi el que está allá afuera él no está invirtiendo el tiempo que yo estoy poniendo pero es que la gente la gente cree que es tu opinión mi opinión es mía y yo estoy siendo honesto la pregunta es cuánto la gente cuánto el éxito de lo que yo hago va basado en eso cuando yo era nene mis papás veían las noticias todos los días en televisión y lo que decía esa señora o ese señor era lo que estaba pasando y yo creo que a medida de que hay más alternativas es como que o CNN que están opinando 24 horas la gente empezó a decir eso no es un hecho él está opinando de eso sí pero por ejemplo yo no sé si les ha pasado también pero pasa muchas veces cuando tú empiezas a crecer y de repente la gente empezó a cuestionarlo todo no pero ese canal es popular pero eso es nuevo yo creo o no esa es la línea eso pasa aquí hay hay emisoras de radio que son de derecha y otras de izquierda otras popular y PNP eso se nota pero mala mía antes hace 20 años la persona promedio podía discernir como que esto es un canal PNP o esto es un canal conservador yo creo que al día de hoy todavía la gente no sabe discernirlo por eso lo siguen cogiendo de pendejo yo pienso lo contrario mala mía porque yo soy un problemista natural así que hay un estudio en la Universidad de Chicago que plantea que el 68% de la gente y digo 68% pueden buscarlo escucha lo que quiere escuchar para reafirmar lo que ya piensa casi nunca se expone a lo otro cierto cabrón cierto pero en Puerto Rico en Puerto Rico sí eso la gente la gente la gente en Puerto Rico puede identificar en canales de televisión y radio obviamente Fox News dice fair and balance ese es el eslogan de Fox News claro es balanceado y justo y balanceado mire mi hermano pero tú sabes que eso se embuste obvio pero es de extrema derecha son de la derecha a derecha o sea son de trompista tienen 4 millones de televidentes todos los días y la gente va allí a escuchar lo que ya quiere escuchar con lo que ya está sí pero llévalo a Puerto Rico cuando yo miro los medios en Puerto Rico yo creo que en Puerto Rico a diferencia de los Estados Unidos donde atletas políticos son abiertamente dicen sus expresiones a nivel de política eso no sucede en Puerto Rico tú has visto algún artista realmente que diga apoyo a este candidato a la gobernación no porque en Puerto Rico todavía vivimos engañando a la gente en Estados Unidos tú pones CNN y tú sabes lo que tú vas a escuchar tú pones Fox tú sabes lo que vas a escuchar aquí los canales tradicionales ninguno se alinea con ningún partido todos venden que son neutrales es mentira es que está bien pero es lo que te vende es que el mercado es tan pequeño que no te puedes casar con un lado ahí está eso mismo iba a decir por eso los estudios de Estados Unidos tú tienes toda la razón en Chicago analizando Estados Unidos tienes toda la razón pero aquí en Puerto Rico en el mercado que nosotros estamos no ocurre eso en los canales de televisión ninguno se alinea con ningún partido los artistas no lo hacen los cantantes no lo hacen si tú le preguntas a la gente si tú le preguntas a la gente ¿cómo? los artistas sí lo hacen hay algunos que lo hacen no no son bien pocos los artistas que dicen yo apoyo a este candidato a la gobernación en Estados Unidos las figuras más grandes por lo menos en lo que yo hablé dice aquí en Puerto Rico nadie se atreve a decir voy con este partido la gente lo mira yo creo que Chente lo dijo perfectamente es que el mercado de Puerto Rico es demasiado pequeño como para tú segmentarlo y quedarte con la mitad y decir de esto yo voy a ir hay gente o sea por ejemplo hay emisoras de radio no voy a entrar en el nombre porque no es la idea pero hay emisoras de radio que sí se dedican full ah claro definitivo somos populares y hay emisoras de radio que son les voy a decir Radio Isla por ejemplo sabe que su público es un público mucho más liberal y tiene un público mucho más popular mientras que Guapa Radio que ahora es Borinquen Radio es mucho más de derecha y su público es PNP y ellos deciden en esos nichos atacarlos y eso es abierto o sea eso es evidente ninguna dice somos populares ninguna dice somos PNP igual que Fox News no va a decir emisora número uno de los populares y a nivel de noticias lo puedes ver y tienen su público yo estoy hablando de quizás el mainstream el mainstream todavía en Puerto Rico vive del engaño estos son emisoras que tienen no puedes repetir me entiendes hoy día no pero en su momento o sea fueron emisoras que tuvieron números importantes en su momento obviamente ya eso ya eso no es un nicho yo sé que nos tenemos que ir así que mi planteamiento sobre credibilidad y por qué mi planteamiento depende porque si tú me das un dato de ganaron los Lakers que por si acaso perdieron pues yo voy a creerte porque en eso yo creo que es tu mundo en el caso de Chente si él habla de reggaetón o de una de las muchachas que le entrevista o de un confinado que entrevistó un tipo que fue un asesino en eso yo voy a darle credibilidad y lo voy a ver y en el caso de Molusco que toca está all over the place y toca todos los temas pues yo sé que él está buscando entrar a esos otros temas o si yo digo déjame ver si es verdad déjame ver lo que dice Jay o déjame ver lo que dice el nuevo día o déjame ver lo que dice porque ahí yo voy a corroborar y cuando voy corroborando voy generando confianza y esa confianza es credibilidad eso no va a implicar que voy a creer todo lo que me dice pero voy a darle el beneficio de la duda de nuevo que le dio credibilidad a Cobo Santa Rosa que los políticos si bien sentaban allí y que cuando Pedro Rosselló corrió para la gobernación y dijo yo no voy para Coma y perdió y eso hizo que mucha gente dijera wow o sea me siguen por lo nuevo igual que con el Bayú cuando obviamente Ganter y Funky estaban en el Bayú en Sal Sur que era el programa tenía 40 puntos y como Pedro Rosselló se fue y dijo Víctor Fajardo me firmó mi se acuerdan de esa controversia un secretario de educación que comió por corrupción le firmó el diploma a aquella persona que la persona dice ah mi diploma está firmado por Víctor Fajardo es un corrupto y Pedro Rosselló vino y se fue y esos dos programas provocaron que Pedro Rosselló perdiera estaba ganando dramáticamente en las encuestas su partido ganó en todo menos él él perdió planteo esto para que entendamos que qué es credibilidad depende del momento depende de la circunstancia pero yo voy ganándomela poco a poco en el caso de ustedes más en sus nichos en el caso de Molusco en todo lo que hace porque yo lo corroboro y lo voy corroborando cada vez y digo ah fíjate puedo confiar en lo que me dice y eso coge tiempo disciplina a ti cogió 7 años haciendo lo que da mira esto que es lo más cabrón que te encona que te critica la gente mira a mí a mí me duele lo de que me vendo eso para mí es como que ah te dió un chavo y me hiciste tal cosa o que por ejemplo me critiquen porque recibo auspicios de por ejemplo planes médicos y yo digo ah ok so que hago chavos del gobierno que el gobierno es el que pague ahora los anuncios porque si no coges auspicios privados cuál es la alternativa ah no no cojas de planes médicos específicamente ah ok cojo solamente de carro y hablamos del cambio climático y cuánto cuánto contaminen los carros ah no no de carro tampoco ah ok pues no cojas auspicios de comida cogele nada más que de comida ah pues y el cambio no hay nada que aporte más al cambio climático que comer vacas si usted come carne lo más que aporta al cambio climático más que los carros es comer churrasco así que por su caso comentales cabrón eso está bien horrible para criar las vacas necesitas terreno los árboles tienes que tomar los árboles todo el tiempo esas vacas corridas tú sumas un montón de peo y todos esos gases cabrón te joden el clima el gas metano que generan las vacas por ejemplo la amazonas era el pulmón del mundo la amazonas hoy día contamina más de lo que limpia porque tumbaron en brasil eso me parecería lo primero que me viene a la mente cabrón eso es algo que hizo la industria automovilística para venderte esta idea a través de cabildeo mira dile que las vacas que no 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 también por si acaso los carros si contaminan terriblemente pero las vacas generan metano directo y cada vez cabrón literalmente cada vez literalmente los gases de las vacas si bro las vacas rumian tienen cuatro estómagos entonces que pasa que cada vez que una vaca cambia de un estómago al otro la comida va liberando gases y esos gases cuando tú tumbas árboles porque que hace más chavos en brasil yo me acuerdo si hicimos un podcast de esto en brasil la gente empezó a tumbar los árboles de la amazona no para venderlos no para venderlos como madera sino para sembrar pasto para pastar para pastar para pastar las vacas las cabras etcétera y así y de repente cerdos etcétera y de la industria de brasil de agrícola se lleva a áfrica por montones y me voy a decir que llegó el zika y si que llegó el chikungunya acá este porque llegaron a brasil desde áfrica y de áfrica entonces llegaron a brasil así para acá así que y así que pasa que hoy día la amazonas aporta más contaminación que lo que limpia cuando antes era el pulmón del mundo porque hemos tumbado acres y acres y acres o sea los documentales de eso o sea que ahora mismo el cambio climático y los peos van de la mano no tú sabes lo que a mí alguna vez me dijeron que me voló la cabeza yo siempre me sentía culpable digo no es que me sentía culpable que dejaba de hacerlo pero decía como estoy cabrón botando papel esos son árboles eso es madera y alguien me dijo comprar un papel es ordenar que siembren más árboles si eso es verdad cuando tú compras papeles estás incentivando al mercado a que siembren más árboles lo que pasa es que depende de qué tipo de árboles depende de la totalidad circundante pero si no me digas cabrón que también sabes qué tipo de árbol viene que hay el papel de algolla el papel de la escuela y toda esa mierda ese cabrón vino a apacarnos igual que por si acaso y él dijo que cuando hablaba él trataba de bajar el nivel inteligente yo no hablo malo pero será cabrón yo quiero lucir inteligente lo que no quiero que la gente piense que yo creo que porque yo me dedico a esto porque yo me dedico a informarme ahora ponme a bregar en casa a cocinar o ponme cocinar algo pero ponme en mi casa a arreglar el sapo del nodro o sea yo no brego con esas cosas yo compro a alguien y le digo ¿me entiendes? porque yo ni tengo tus conocimientos en esas reglas de sapo que cae bien la droga o me canean o me canean y eres el mejor que le va este haciendo nosotros este por el divorcio veremos a ver este 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 el disco está llaviando pero a lo a lo Miguel Cotto no o sea este es pasamente interesante el podcast que estábamos hablando tú piensas que tú como estás en el ambiente político que hay tira era tan agresiva en todas las categorías de la política se tiran bien públicamente ¿tú crees que eso ha creado en ti como una capa más dura? un caparazón un caparazón en mi carácter personal no y mi carácter profesional sí o sea yo puedo a mí cuando un político me tira para atrás a mí eso no me no me molesta igualmente sé por ejemplo que Molusco no va a coger en serio ni va a doler que yo la crítica porque todos aquí vivimos en gran medida generar reacción o sea nosotros vivimos de que la gente le importe lo que decimos o genera una reacción de amor o de odio o sea eso es lo que nosotros hacemos en el caso de la muchacha que está tocando ponchando pues le estamos generando sueño porque la pobre lleva tres horas escuchándonos ya y esa es la que hay o sea ese es nuestro 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 nicho no es lo que nosotros hacemos so sí tengo una pregunta no más tú rebajaste ninguna que ha estado estuvo contigo cuando estaba gordito te ha llamado a reclamarte como cabrón en serio ahora que ahora que estás ready no me llamas a las 3 de la mañana y me puedes el ahora que estás ready no me llamas mira es que si te no me megas con un libro que leíste cabrón en un estudio no 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 porque si te contesto vas a perder credibilidad le voy a dar municiones le voy a dar municiones a mi pareja oficial así que no puedo darle municiones de ese sentido este diablo ya con eso le diste no lo sé en serio en serio ha pasado que me han dicho o sea el revés que me dice mano sabía que lo tenías en ti yo siempre creía en ti tú no me alegro eso es lo que ha pasado no ha pasado sí sí es súper cabrón sí sí coño gracias gracias lo recibo te soy honesto no me lo creo cada vez que me veo al espejo todavía al día de hoy yo sé que esto va a ir a llorar pero yo veo al gordo en el espejo todavía y no puedo no entiendo por qué no entiendo yo no pero yo creo que en el caso de molusco él rebajó tanto tan rápido que quizás él pudo yo no o sea yo todavía yo me siento gordo todavía yo me cortaron el estómago yo pude controlar mi cerebro yo no siento envidia cuando los veo comer yo he visto a ustedes jartándose yo no he comido nada de lo que yo sí yo siento envidia yo pude arreglar yo no siento envidia si te veo comiendo algo cabrón y eso me ayudó porque mi estómago pues se cerró y entonces pues lo logré bregar lo logré bregar con la barriátrica jay no jay tiene su estómago ahí ready para recibir la cantidad de comida que sé pero no ahora mismo no porque él se va incomiendo poco a poco eso va tratando de comer sí pero puedo meterle full pero jay todo el mundo te dice que te ve mejor sí 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 y las exes también pero o sea mi pregunta es si todo el mundo te lo dice y duermes mejor y te sientes mejor pero gente yo yo llevo toda mi vida siendo el gordo de la foto eso no se va a ir o sea eso es como quizá dentro de la doctora me dice mi psiquiatra dice que en 3 o 4 años puede ser que ya lo normalice pero que ella no no o sea y esto no es por darme la patada ni nada ahí me gusta como me veo menos sin ropa porque tengo aquí el chipotechillo ok o sea y como molesta para hacer ejercicio esa mierda y para todo pero prefieres verlo sin ropa gordo o así full como me veo ahora o sea yo sé que me veo mil veces mejor y yo he llegado a pesar casi 400 libras que es mucho más de lo que este engordó porque el molusco lleva a ser gordo pero jamás como yo o sea 3.20 tú llegaste a 3.20 y tú vienes más o menos que yo quizá uno o dos pulgadas más alto o sea yo he llegado mucho más yo estoy consciente esto nunca recoger más y en mi caso yo he rebajado muchas veces y volví lo hacía sí lo hacía este pero actualmente no actualmente tiene uno por lo puse no 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 honestamente preferiría dejarme la apuesta pero simplemente miran que me da aquí wow cabrón que brutal o sea es que la mente es poderosa la mente es bien poderosa o sea este yo creo que yo a mí me ha ido brutal no me puedo quejar pero y pero te puedo decir que siempre era como que yo trataba de compensar o sea yo salía con estas muchas que decían diablo estás saliendo conmigo culana papi jay jay no espérate con tu respeto lo parece jay 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 siempre que la gente dice un asesino en serio lo que viene es un sablazo papi él podrá decir que sí que llevo el gol en la pared tantas y suena y uno la sí pero era compensando pero era claro pero la jeva porque obviamente jay toda la vida jay es un tipo brillante habla bien y bonito y yo creo que es un tipo bueno tiene credibilidad tiene credibilidad también en la labia papi unas jevas y no es que era harén pero cada vez que yo lo veía con una muchacha que me lo encontraba yo wow bonita bella o sea bien bonita no me ha ido mal no me ha ido mal pero gente a lo que plantea él sí pero yo lo lograba compensando o sea yo buscaba la forma de ser súper atento romántico sigo siendo lo por si acaso o sea él escribía la poesía yo nunca escribía la poesía dependiendo si ya no le gustaba la poesía no le escribía la poesía cabrón yo no sé ni cómo empezar una poesía pero estoy mejorando en recordarme de fechas importantes traje de mierda de poesía a fechas importantes diablo pero quizás tú no te fijabas en muchachas que verdad que le gustaba más el pasarla bien cómodo o verdad otra cosa todo el mundo con su mano yo no escribo poesía pero me estoy acordando ahora de la fecha importante que odia mierda cabrón yo soy bien mierda cabrón yo soy bien vaso cabrón yo soy la persona menos romántica que yo conozco ¿cuál ha sido la cosa más romántica que le has dicho a Vero? más romántico lo más romántico lo has dicho a Vero no porque son embellaqueo pero lo más romántico que duro de puta este cabrón que duro pero pero por ejemplo yo con Vero yo llevo 11 años con Peronica y yo a las dos semanas de estar saliendo con ella o al mes o algo así yo me cagué encima en el carro de ella ah de verdad si papo ella ya ya yo ahí ese momento dije ese soy yo acabas de conocer eso me pasó lo que tenía cabrón yo tengo problemas de cagarme encima ah ok y me gustó eso fue un backtrip pero por lo menos pero o sea como diablo nosotros llegamos a esto honestidad esto es lo que gana credibilidad lo más bajo tengo problemas de cagarme encima vete yo nunca había conocido a una persona que admitiera tengo un problema de cagarme encima pero tú tienes el mal de cron no sé qué es pero yo me cago encima el mal de culón lo que tiene este cabrón el mal de culón cabrón coño pero dos veces al año y te cagaste encima una vez al año y me cago dos veces la gente te conoce mucho más hoy oíste cabrón pero espérate espérate ese fue el anuncio de los calzoncillos los que aguantan los que aguantan mojones con cojones los calzoncillos de los mojones de chente los mejores hermanos deberían volverte auspicial nada más que por eso yo estoy auspicial estoy auspicial cuáles son cuáles son los que aguantan de deporte de delitos de deporte oh wow te cagaste en el carro y te duraste a tu casa una pregunta y los calzoncillos cuando no liquean después de los has defecado qué haces con ellos los líneas o los botas yo los botas cabrón yo me cago encima cabrón todo el mundo que se caga también tú no estás cagado encima rascabicho cuando fue el último que te cagaste encima a Jay yo no me pasa eso porque lo aguantan es que me tiró peo desmedidamente pero los puja ah no pero eso es que te cagas porque los puja en un atracón que me di después de que empecé con el tratamiento y demás cuando empecé a rebajar y qué sé yo hermano en un atracón y me pasó o sea que comiste algodón indebido sí 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 no y me comí un montón y este comí malo es cabrón y lo malo y en tu caso con la bariátrica tiene que pasar no 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 cuando yo me yo no tengo la vesícula tampoco y entonces de repente y te fuiste a fuego de chavo me metí cuatro guineitos de esa pendeja azucarado hermano no en serio papi tú loco de cagar y tú sabes que estás bien lejos pero claro de repente o sea la sensación ya no me estoy cagando o sea y ahí llega el momento en que todo el que se ha cagado encima sabe que tú dices toma la decisión ok me dejé ir me dejé ir que Dios tome el timo encárgate tú frega con esta situación resuélveme papi yo he hecho así free for all y la cabrón es y anda pa el carajo y ese majado de vianda cabrón es horrible es horrible como llegamos aquí estás cagando flan estamos en el final papi una mierda es horrible y bregar con ese culo después es devastador sí wow es devastador qué manera qué manera no podemos terminar tenemos que usar otro tema por favor oye J vamos a hablar de esto para cerrar estoy cenando hace rato pero desde que hicimos el podcast en el canal contigo que hablaste de las inyecciones ya de repente se tornó una fiebre de las inyecciones y está todo el mundo metiéndose las cabronas inyecciones en eso sin realmente padecer ni tan siquiera de lo que tú padeces pues mira les voy a las inyecciones con las que hay rebajo mira pues ahora aprovecho para comprometerlos a todos cuando tire lo próximo que es mi próximo proyecto todos me van a apoyar y van a publicarlo en sus redes ¿verdad? claro que sí papi cuenta conmigo gracias vamos a verlo este ok para que sepas tú eres alguien que le traes valor a cualquier canal no es porque lo dice ahora es que inyecciones inyecciones proyecto no proyecto tenerte a ti en un poco si es que yo tengo un proyecto que hicieron para mí también estudio porque hablamos de mierda y para mí este por un momento estuvo bien cabrón para mí para mí el punto es que yo quisiera poder tener un tipo de trabajo que podamos salir de los medios tradicionales a hacer otras cosas que no he podido hacer ahora y eventualmente puede ser el plan de cómo me muevo a hacer otras cosas porque pues honestamente no quiero que me den una pata en un día y se acabó todo este y dicho eso las inyecciones que tomó el biólogo mira cuando yo le dije a la gente lo que yo usé porque yo usé yo usé una multiplicidad de cosas la gente se cree que Osempic Huegovi Munyaro Trulicity todos son productos que tienen un componente ok hay un lagarto parecido a un lagarto un reptil que en ¿quieres que cuente todo? ok en Ecuador está la isla Calápagos y allí encontraron este reptil que come bien poquito y se llena pero bien rápido y cómo sobrevive o sea como que cómo sobrevive comiendo tan poquito y encontraron que tiene este componente que básicamente se llama glutide que es que produce y el ser humano lo produce pero cuando tú engordas dejas de producirlo y tu cuerpo nunca siente saciedad tú siempre sientes ganas de comer y tú sientes una ansiedad y lo resolves todo con comer ¿qué pasó? encontraron en este lagarto cómo logramos convertir esto y inyectarle a los seres humanos eso y eso ese producto es la sema glutide está en la sema glutide ¿verdad? ¿qué pasa? que eso provoca que surja un boom brutal de gente que empezó a inyectarse para rebajar no para diabetes porque este es un producto aprobado por la FDA para diabetes me refiero a Osenpik y a Munyaro y a Trulicity y otros a Progenia ¿qué pasa? en el caso de Munyaro que es el que más la gente rebaja actualmente ¿verdad? y demás no se sabe o sea todavía no se sabe de los efectos secundarios que estos productos van a tener o sea si tú no eres diabético ten cuidado con inyectarte cualquier cosa ¿qué pasa? que como hay una demanda tan grande se permitió o sea la gente empezó se volvió loca con Osenpik y Munyaro y Hugovi que Hugovi si es de rebajar que es una composición de Osenpik en mucha cantidad ¿qué pasa? yo le cuento a la gente mira yo empecé a tomar a inyectarme uno de estos componentes y además de eso un medicamento para la ansiedad un ansiolítico ¿verdad? hay diferentes ansiolíticos yo empecé a tomar eso y muchachos se acabaron los productos se acabó en Puerto Rico después del podcast de Molusco que no sé cuántos vio usted pero aparentemente fue una cosa 400 mil views o sea se acabó se acabó al punto de que empezaron a pedir ¿tienes que vender eso tú? pues no pues fue ese punto que no me dice Chavo tampoco ok Molusco hizo y no y la farmacéutica literalmente se acabó punto se acabó la cosa es que empezó a haber una demanda ridícula del producto y hay un problema de que en Estados Unidos también pegó bla bla ¿qué pasa? el producto te dio a rebajar 12 a 15 libras that's it el resto it's so new Mundialo es un poquito más agresivo puedes rebajar más el que yo usé realmente te lo ayuda por 15 libras después te toca a ti y en mi caso pues yo empecé el gimnasio dos veces al día de verdad empecé a hacer dieta de verdad empecé a tomar ir a la iglesia de verdad o sea todas estas cosas de Belé fue una psicóloga de verdad fue una psiquiatra de repente cuando se acaban los productos del FDA aprobados porque son caros mucha gente empezó así empecito mucho médico por ahí generalista a hacer lo que llaman el compounding que es cuando no hay suficiente medicamento de marca y aprobado el FDA pues se permite que tú hagas un componente parecido de lo que el ingrediente original y que pasa que empezaron a inyectar un montón de gente con semaglutide por ahí y esto está pero súper regado y hay gente que está rebajando con eso pero hay gente también que tiene un efecto secundario terrible porque tú no sabes de dónde sale ese semaglutide es un químico vomitos terribles una pancreatitis puede darte o sea no se sabe porque todavía esto no ha estado suficientemente estudiado a lo mejor es un palo que mucho yo no sé cabrón pero yo no sabía nada de esto yo no me ofendo porque no sé yo estoy aprendiendo pero qué fascinante lo del lagarto y la cosa la cosa es que cuando empiezan la cosa es que The Economist que es la revista más prestigiosa del mundo que también pagó su suscripción gracias paga suscripciones de revista y léela The Economist publica diciendo esta es la primera vez en la historia de la humanidad que hay un producto desde que la humanidad ha empezado a tener problemas de sobrepeso que es de los años 60 particularmente de los años 90 para acá que hay un producto que puede ser la solución pero no lo sabremos todavía porque no sabemos los efectos secundarios que puedan tener estos productos obviamente en mi caso yo porque yo decidí hacerlo porque en mi caso mis números de salud estaban tan y tan mal que honestamente aunque tenga un efecto secundario peor no me iba a poner eso mismo es eso fue mi decisión y yo decidí hacerlo porque honestamente era eso la bariátrica y yo decidí darme esa última oportunidad pero y no tengo nada en contra de la bariátrica y la gente que dice que los que hacen la bariátrica hacen trampa no tienen idea de lo que están hablando no saben no tienen idea y los que usamos productos como los que yo usé que ya estoy en los productos de salida o sea la parte de la sesión de ella que uno arriesga también su salud de la misma manera pone su salud en riesgo yo decidí yo decidí que eso era lo mío porque en mi caso ya yo no encontraba otra solución yo estaba desesperado mi obesidad me estaba matando matando mi vida social matando mi vida de la iglesia o sea yo no quería ni ir a la iglesia no quería ir a boda yo no quería compartir con la gente o sea yo no quería ir a nada yo no quería estar con mi jeva yo no quería nada o sea era nada nada porque es que te sientes tan mal contigo mismo que simplemente te invitan a una boda y diablo que me voy a poner hermano y las fotos malita sea en mi caso que yo todo el mundo me saca fotos porque quiere enseñarle a la abuelita porque dicen o la gente que se saca la foto es que mi papá te odia así que ve una foto o sea que pende de la gente hermano son bien bien cruel ¿sabe que me encantaría un día? yo no lo voy a hacer en persona pero piensen que cuando usted haga esto esto es lo que me encantaría decirle en su cara eso que mi papá te odia pero que te lo dicen con de la cágate en tu madre ¿sabes lo que a mí me gustaría hacer? ay me saco la foto feliz ya ay me saco feliz pues hermano honestamente yo no yo no entiendo porque ese es el approach yo no lo puedo entender es cura hacerte sentir menos para ellos tienes toda la razón pero entonces eres un menú es lo que le pasa a los tipos los casteros que le tiran a moluscos es lo mismo los chamacos que no hacerte sentir menos porque ellos se sienten ellos saben que son menos y lo nuevo ahora es hermano a ver si tú le puedes mandar a los boys al corillo de a ver si te hacen la madre de los boys tirándole que tú los odias que ellos te odian no 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 te odian no un video mira grabamos un video molu ha hecho mamate un bicho a mi me gustaría algún día encontrarme un saco completo ay coño que mucho joden o sea el planteamiento para finalizar la semana uno es como que un saco completo el saco de bicho para terminar con la semana la semana pues honestamente yo no puedo yo los entiendo yo los entiendo porque es que ser obeso verte al espejo y no gustarte saber que tú no quieres ni que tu pareja te vea desnudo o sea y todo lo que conlleva o que estás sudando porque estás bailando o sea whatever todo lo que conlleva ser obeso los problemas de salud real y mental y física yo no puedo culpar los que la usen pero sepan las consecuencias que quizás lo que estás inyectando puede tener unas consecuencias bien graves porque no sabemos se desconoce se desconoce y yo hice un programa de televisión sobre esto de hace más glutide y me preocupa me preocupó ver la cantidad de gente que lo que hizo fue buscarla o sea porque es que como que y yo los entiendo porque la desesperación es seria volvemos a la conversación que tuvimos 72 horas atrás la gente siempre busca lo ilegal lo prohibido cabrón entonces lo rápido la gente lo rápido como cortar esquinas es la realidad como llegar más rápido a eso que yo quiero cabrón cada vez que alguien me pregunta lo de la bariátrica me dicen lo primero que me preguntan monu pero puedes beber la trampa puedes comer si tu intención es seguir bebiendo y seguir comiendo como ahora pues no te la hagas porque tú la quieres hacer si la vida que tienes ahora está corriendo de mierda te vas a hacer algo para cambiarla completa no para cortarte y seguir y con lo mismo porque tú realmente me parece que es bien bruto de tu parte y de verdad que después de pasarte por todo ese sacrificio votar el esfuerzo hermano a mí me da terror volver a subir de 6 de pantalón esto es un miedo que tú tienes en tu vida claro hermano yo era 46 de pantalón yo no yo donde único 46 de pantalón donde único yo conseguía pantalones era donde hacían las carpas para las asambleas de la cooperativa cabrón entiende y también y también sabes lo que está cabrón que a raíz de un podcast tuyo se acabaron las inyecciones y eso está bien cabrón oye jay tuvo que hacer un programa especial en su programa en guapa de eso porque a raíz de ese podcast llegó este esta mierda de que todo el mundo quiere apoyarse y tú sabes lo que pasa que yo donde quiera me encontraba gente me decía me estoy poniendo las inyecciones de jay y jay no facturaba ni un peso eso es lo que a mí me duele ya saben porque no cabrón tú sabes que el impacto de molu cabrón eso es un ejemplo tú sabes cuando yo dije anda para el carajo se ha formado este pedo a raíz de tu entrevista con el chombo del reggaetón está muerto cabrón eso fue un lío que cubrió el planeta cabrón con un comentario hasta Yandel hizo una canción Yandel yo me yo lo cogí bien a pecho esa línea yo a mí me ofendió yo lo cogí como un ataque Daddy Yankee cogió una promoción de la canción de problemas y la enfocó en esa vuelta o sea realmente eso fue un y vine de un tipo que no lo dijo cualquier persona lo dice un tipo que tiene años en el género que conoce la raíz que tiene credibilidad y volvemos al punto inicial la gente no le importó un carajo que lo haya dicho él aunque tiene todo el bagaje para poder decirlo porque vuelvo y te repito el mundo papi hubo podcast y podcast y podcast y podcast desacreditándolo y el tipo diciendo papi yo llevo con estos demasiados años conozco el género desde el día uno sé la historia by the way sus canales de historia reggaetón está muerto claro que no definitivamente no es que esté muerto pero el origen de cómo ellos perciben el género legit las variantes hoy es más popera por dios o sea y es es de la mata pues ahora mismo el único reggaetón de la mata que está sonando existe pero dime que artista te dice papi acabo de sacarle un disco con reggaetón de la mata vacílenlo teo carlerón el tema que tiene sonando ahora y creo que es el único que tú le puedes y la crítica es que es de 2008 ah volvió al 2008 esto es lo último que yo quería bueno pero íbamos a hablarle mierda o de esto cuál tú decides no estás hablando del impacto pero a realidad vamos a hablar de eso del impacto al final del día hermano pues tú puedes decir todo lo que tú quieras pero el show me viene a mi post que dijo esa mierda y se formó un pedo hijo de la gran puta no tan solo en PR fue a nivel de de un montón de países y ahí Fonseca fue el post tan mío dijo lo de sus inyecciones y la gente empezó a comprar las inyecciones de Jay y así sucesivamente han ocurrido por la versión que le decía el médico porque lo que más me molestó de todo esto es que estos médicos que venden por ahí cuánta mierda cuánta cosa hay para rebajar porque le venden a la gente que de verdad van a rebajar con esto lo cual no es cierto eso te ayuda pero no vas a rebajar si sigues comiendo mal o sea todo está nos vamos le decían a la gente esta es la inyección de Jay lo cual no era cierto en muchos casos y aún así y no te mandaban ni a regales y honestamente no eran los chavos lo que era de verdad mi molestia obviamente me gustaría hacer el dinero a mi me gusta el dinero no es como que y quisiera andar en los carros y eso que otros andan los 80 dios que por 500 mil pesos no haría nada exacto yo lo hago pues mucho menos este yo no eres bravo yo creo yo pienso que es un embustero el cabrón este yo pienso que eres un embustero pero tienes credibilidad yo le creo 500 mil no no lo voy a hacer yo le creo porque también también llega un punto en que en que cuán feliz te hace o sea cuán más feliz tú puedes ser de cuánto dinero lo haces nada yo no voy no voy a entrar en eso porque hay un estudio que habla de eso también yo no cabrón de hecho hay un libro de ese tema ese sí ese libro está bien interesante pero nada yo no voy a entrar en eso para mí te estoy mirando sí cabrón y se quedó así mirándome cabrón mire muy para abajo usted no lo que quiera pero 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 está bien bueno nada es chévere pues el punto es que estos médicos que dicen mano aprovecharse del dolor de la gente del sufrimiento vendiéndole un producto que no es el que yo usé primero y segundo cobrarle lo que se estaba cobrando a gente por productos que valen mucho menos a mí me vendía pero el culpa es del que lo vende o culpa es del que desesperadamente se mete al cuerpo lo que sea porque porque lo quiere hacer o sea es oferta y demanda yo yo este ahora voy a entrar en detalles cuando tú te me por Dios santo en serio no a la gente le crea al médico como si fuera religión es que lo vende por credibilidad es que lo vende es responsable y te voy a decir también otra cosa pero yo creo que la gente es más irresponsable o sea yo puedo tener todos los productos aquí y si realmente tú vas como un ganado vacuno allí ay inyectame porque a mí no me importa pues mano tú tienes parte de la responsabilidad mano la responsabilidad tienes toda razón la responsabilidad es lo primero tú tienes que saber que tú tienes que proteger tu fin es proteger tu persona nadie te va a proteger como tú ya está y si tú no lo haces todo el mundo va a tomar ventaja de ti de acuerdo pero planteado eso te voy a dar un ejemplo no sé si tú sabes de Forex o de finanzas o de lo que sea te voy a hacer como ejemplo cuántos de nosotros realmente se sienta hacer un plan financiero y económico y coge su presupuesto y lo siga al dedillo ¿verdad? es mi responsabilidad pero todos vamos y nos gastamos 20 pesos más este fue allá va de 5000 pesos la botella y va ¿me entiendes? o sea mi planteamiento es que pero eso se contempla en un plan financiero bueno está bien quizás él tiene esa disciplina este Dios te bendiga no sé si él pero se contempla pero la gran mayoría de las personas no hay un plan y si hay uno más o menos dice de vez en cuando lo esquipea la gente está de cheque en cheque y planteo ese ejemplo voy a dar un ejemplo la gente está de cheque en cheque y casi todos nosotros que gracias a Dios hemos tenido la oportunidad de crecer económicamente que pues podemos darnos unos lujos ¿verdad? como estar aquí todas estas horas bla bla mi planteamiento es esa gente que va y paga está desesperada y estoy seguro Molusco que te tomaste alguna pastilla alguna vez o tenés más de café porque está en el desespero tú ves que alguien intenta todo todo yo no los puedo culpar es la nueva dieta es la South Beach es la de Atkins es la Keto es la Paleo o sea es todo el mundo que ha probado todas las alternativas esta es la nueva alternativa en este caso médicamente hablando es lo mejor que ha habido ¿se acuerdan cuando salió Ali que dijo esta es la primera pastilla que va a funcionar para rebajar a la gente y nadie rebajó y va a pasar lo mismo aquí va a haber gente que va a rebajar y gente que no va a rebajar porque en efecto lo más importante sigue siendo la disciplina porque no importa el talento que tú tengas si no tienes disciplina lo vas a terminar perdiendo yo sé que tú quieres terminar pero yo tengo un tema más que yo creo que va a romper dale dale para qué cabrón esto es cuánto tiempo más media hora más ya dame puñito ahí porque te gusta y no te quieres ir estoy pasándola súper bien pues claro aguanten estamos en la casa de este hombre ok chequeate esto ya preguntó por Ron y él dijo media hora y se que Jay de seguro ha hablado de esto en el programa pero me gustaría que todos participaran rompe rompe yo tengo un montón de amigos y conozco a un montón de dueños de negocios y todos y estamos hablando de diferentes tipos de negocios este servicios restaurantes barras las tiendas están todos en búsqueda de empleados entonces nadie está satisfecho con la cantidad de resumes que reciben las cantidades de empleados que están buscando empleados trabajos la calidad de empleados que reciben etcétera etcétera donde está trabajando la gente mira para empezar los datos esto es importante verdad este estudio salió también aquí sí que debe haber estudios y el financial time publicó una historia que yo creo que en un periódico de inglaterra bien importante de que tenemos los números de gente trabajando más altos en la historia o sea el concepto de que la gente no está trabajando no es cierto es errado lo que pasa es que tenemos más gente retirada que nunca y eso significa que mucha gente que antes estaba trabajando se retiró y no hay quien lo sustituya porque la población baby boomer que es la población más grande ahora mismo del mundo se retiraron en manadas la pandemia aceleró el proceso pero se sabía o sea en el libro que habla de esto en mi opinión Outnumber se llama es un gran libro debería todo el mundo leerlo y también el otro libro que más me gusta que me lo explicó a mí más fácilmente en un poquito de antes es el accidental super power y de Peter Sagan buenísimo libro republicano pero tiene mucha información muy buena y yo creo que quiere leerle todo soplanteado eso es que hay menos gente trabajando porque se retiraron un montón de hijos y hay menos jóvenes menos jóvenes entrando correcto ese concepto de que la gente no está trabajando no es cierto la gente está trabajando de hecho la gente está buscando cómo conseguir un mejor empleo y como hay menos trabajadores va a lograr más trabajo GPT y BART y estas otras tecnologías artificial pues va a cambiar eso su planteamiento es que tenemos el número de la tasa de participación de Puerto Rico este es su número más alto desde los años 90 o sea de nuevo desde la cuando estaba la farmacéutica aquí en el momento de más epogeo económico había la misma cantidad de gente trabajando que hoy y por qué hay tanta gente digo yo no he leído ninguna data de esto esto es hearsay sí cómo es que está todo el mundo buscando empleados pero me aseguro no quieren trabajar en restaurantes o servicios pero es que también la gente no es la gente no es tonta la gente ha buscado otras alternativas de ganar ingresos entonces ellos dicen voy a estar 8 horas allí ganándome o haciendo Google o haciendo Google a mí me sabe que los cojones entran Google también está teniendo problemas de conseguir empleados pero esos son métodos bien tradiciones o sea aunque Google es nuevo pero la gente está buscando otros métodos de empleo yo creo que hay mucha gente trabajando el problema es que no hay manera de saber el dinero que la gente está generando la gente se está auto claro que sí hay gente pintando casas hay gente haciendo montando su beauty en su casa hay gente yo creo que hay mucha gente trabajando pagos no somos vamos a los datos el concepto de que de nuevo la gente que está retirada es tanta gente que recibe el seguro social esa gente tiene chavo y va y compra en una tienda o sea esa gente le está llegando el seguro social que es poco dinero pero tienes una enorme cantidad de gente que le llega el seguro social le llega a su retiro lo que sea va y gasta va y compra ese muchacho que está ahí buscando trabajando o lo que sea que tú estás planteando pues antes estaba trabajando como mesero y ahora el puesto que había disponible antes que lo tenía un baby boomer que se acaba de retirar pues esa persona en vez de ser mesero está trabajando como oficinista pues está trabajando dándole servicios profesionales eso mismo o sea que pasa que esa persona que se retiró ahora viene y se subcontrata a alguien para dar ese servicio y ese servicio de repente ahora es un contratista independiente y el trabajo lower tier no hay quien lo rellena y la única forma de rellenarlo es con inmigrantes y nosotros no estamos dispuestos a decir vengan hermanos dominicanos vengan hermanos mexicanos vengan hermanos venezolanos a hacer esos trabajos porque obviamente en el caso de nosotros por nuestra relación colonial pero además porque no nos gustan que venga otra gente y se quede con lo nuestro ¿verdad? eso es parte de y cuando son de chavos menos todavía queremos eso no hay una sustitución porque te voy a dar un ejemplo ¿por qué las mujeres de más de 40 años se quejan tanto de que no hay hombre? ¿de que no hay qué? de que no hay hombres hombres mujeres de 35 años de 40 años ¿por qué? se murieron porque en efecto no los hay porque después de los 34 años en Puerto Rico empieza en Puerto Rico nacen más varones que nenas by the way nacen más todo el mundo piensa que nacen más nenas no, no nacen más varones lo que pasa es y eso está demográficamente establecido ¿verdad? el registro demográfico tiene esos datos no me estoy inventando busquen la pirámide y ahí tienes que ver debilidad tranquilo nos vamos a checar pero después de que tú pases los 34 años empieza a haber una disparidad de hay más mujeres que varones mucho más mucho más mucho más hasta que cuando llega a los 70 años ahí hay cientos de miles de mujeres más que hombres las babies pero y planteo no y planteo esto porque las mujeres hoy día a los 50 años vayan y vean mujeres de 50 años hoy versus las mujeres porque están bien re ready papi o sea es como que hasta para el grado de 50 años te hace un torniquete papi no, no, no hay que se cuidan que hay un montón de productos que te ayudan los files los botos etc o sea hay un montón de gente que a los 50 años se ven de 30 y no lo estoy diciendo no dicen que no esas no dicen esas no dicen ay foo ay no eso está con pelo o sea la expectativa de vida de la mujer en Puerto Rico es 7 años más que el varón o sea entendamos eso las mujeres viven mucho más que los varones porque se cuidan porque los hombres los hombres los otros días yo estaba y luchaba con Ford y todas estas conductas de riesgo en el mismo medio de la calle a velocidades locas yo les envío me encantaría hacer eso pero no va a arriesgar mi vida así porque de verdad me encanta lo que hacen o sea los hombres son más arriesgados y están muriendo y están muriendo mucho adicional a que el corazón y el colesterol nos lleva entre 35 a 44 años el hombre se le da un infarto y se muere de una y la cantidad de hombres que comen como demente y como locos y no se cuidan etc el ejemplo que tú acabas de dar ese es otra cosa los varones profesionales cada vez son menos y las mujeres son muchas más cuando tú te quejas de que no hay nadie soltero o que valga la pena porque es que tu nicho de profesionales casi todos son mujeres es que en realidad el caso es que si yo soy una mujer profesional yo voy a hablar como si fuera una mujer si yo soy una mujer profesional me voy a ir los cojones estudiando como pero cabronamente ¿tú crees que yo voy a coger un bambaran papiche un papiche de mierda para mantenerlo para mantenerlo y el cabrón no, 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 no vete para el carajo jodio vago de mierda es que puede ser que trabaje porque simplemente intelectualmente digo y también esto pasa es que intelectualmente no me siento retada por esa persona o sea no solamente es un asunto que sea vago o sea es que también porque puede ser pero tú no crees que vamos a llegar al punto en que vamos a tener no es solamente el hecho de que voy a tener un hombre al lado que me puede proveer sino que me puede complementar ¿tú no crees que el rol de nosotros los hombres en la sociedad por lo que ellas están estudiando porque se están educando más porque son más nosotros vamos a ir ocupando otro rol dentro de la sociedad que ha ido cambiando el problema es que hay resistencia de parte de nosotros pero hay más hombres que van a decir ok yo soy la que trabajo haz las cosas que tenemos que hacer en el hogar hay algo de resistencia Jordan Peterson dice algo que hay una gente que considera misógino yo creo que hay que estudiarlo porque no sé Jordan Peterson dice que los hombres ¿quién carajo ese huele bicho? que jodienda con los nombres tú estás encabronado ¿quién es? él nos va a dar las suscripciones al final del podcast para salir los créditos pero eso está fácil ese está en TikTok rompido pero ese tipo es bien controversial es controversial bien controversial que me ha parecido bien interesante y honestamente no lo sé no lo he estudiado lo suficiente pero me parece interesante él plantea que a los varones nos gustan las cosas y a las mujeres les gustan las personas o sea los hombres queremos comprar cosas ¿verdad? juguetes y qué sé yo y las mujeres quieren experiencias y yo creo ¿verdad? y eso es un asunto que yo no sé yo no sé si es cierto yo no sé si es cierto pero de nuevo si tu enfoque es hacia compartir con gente y tener relaciones que te complementen pues de verdad te va a complementar alguien que no sabe que tú eres una profesional esto y estudiaste esto y aprendiste de humanidades aprendiste de sociología aprendiste de todo esto y de repente esta persona quiere hablarte del carro y del mecánico o sea hay mujeres que sí hay varones que sí pero por reglas general tú te tendrías relacionar con gente que es como tú pero ¿por qué cultural? ah wow ahí te iba a decir algo y es la respuesta de lo de Jordan Peterson porque es que los hombres a través de la historia pudieron estar con parejas féminas que no compartan esos mismos deseos profesionales pero es porque les interesan las cosas lo que pasa no espérate lo que pasa es que ¿verdad? y esto ahora sí vamos a chaval esto sí se va a largar ahora chico porque los hombres no se casaban con la mujer porque la mujer quiere casarse con ella porque los papás los obligaban porque antes todos los matrimonios eran arreglados y te presionaban o sea y mi abuela la mujer la ha pasado súper mal y de dos años 70 para acá es que la mujer ha dicho no yo voy a escoger con quien yo voy a estar no yo voy a escoger la profesión que yo voy a estudiar eso lleva dos generaciones o sea nosotros vemos un mundo bien diferente a lo que nuestros papás vivieron pero los matrimonios son arreglados no papi cuando tú ves hace 100 años atrás cuando yo veo serie pero espérate hoy día hoy día hoy día todavía mi abuelo mi abuelo a mi abuela la obligaron a casarse a los 13 años con mi abuelo o sea no estoy hablando de 400 generaciones o sea esa era la norma esa era la norma y en el campo más todavía pero cabrón es que el concepto de que la mujer decida con quien casarse es algo de los años 70 para acá o sea ese concepto yo solamente me pongo en la posición de la mujer de esa época que tu papá entre a tu cuarto y te diga vístete que te vas a casar para que conozcas tu marido o sea tú no me vas a ver decidir con quien yo cabrón eso es vigor no 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 pero eso es moderna y tienes que darle hijos porque no es que te vas a casar para vivir cabrón que horrible Dios mío es horrible y cuestionar a tu papá era a pescosa limpia y te vas ahora y eso te pasa eso hoy día eso pasa hoy día en Irán en Afganistán o sea todos estos países obviamente nosotros nos hemos puesto occidentales pero todavía esto ocurre o sea esto no es esto ocurre hoy hoy está pasando por montones pero por montones en el mundo de hecho el concepto de la trata humana más terrible el momento donde más esclavos ha habido en la historia de la humanidad ahora no eran los busca los datos bueno no me creas amigos trajimos a Jay wow cabrón que pa'l carajo que otra pregunta tenemos pa' Jay pero está duro está duro está duro pero nada más tengo que ir este si le gusta el podcast que le gustó el podcast ponga hoy estoy cansado bien cabrón de un sueño estoy bien cansado tres horas duro mira realmente el podcast estuvo bien cabrón tres horas once ¿cuál es el significado de la vida mamarte un bicho cabrón pero no uno mano una finca no en serio hablamos de muchos temas este yo creo que puedo plantear para meterle medio lo que pasa también es que como todo pasa todo lo que pasa también hay un backlash o sea y a veces quienes eran oprimidas se convierten en opresores o sea hay que tener cuidado en esos balances de la vida porque de repente que no sea un cambio de rol exacto no una mejoría sino un cambio de rol o sea una cosa es no todo cambio es progreso o sea es lo que quiero plantear así que cuidado porque a veces quizás yo era más feliz siendo ama de casa y hoy día me siento o siendo cuidando a mis niños el problema es que sea su decisión no impuesto por la sociedad que ella lo decida y esa es la diferencia que debe ser mi decisión yo conozco mujeres médicos que deciden ser quedarse en la casa para cuidar a sus hijos por equis cantidad de años y yo me quedé en mi casa hasta que mis nenas vayan a la escuela pero fue mi decisión pero fue mi decisión la sociedad no me obligó a hacerlo y esa es ese es progreso claro correcto y el problema es que hasta eso ocurre hasta hace poco porque antes era impuesto y obligatorio y tú tenías esa es la que hay y eso es progreso pero cuidado con que no se convierta en abuso o en el concepto de que los hombres son el diablo lucifer satana porque también hay un movimiento hacia esa dirección donde de repente nosotros habíamos habiendo cuatro varones aquí yo creo en la igualdad o sea yo creo en la equidad yo creo que todos aquí creemos en la igualdad y la equidad y que estamos en igualdad yo aprendí que obviamente necesitamos primero conseguir la equidad para llegar a la igualdad pero tiene que haber equidad primero estamos hablando de estos grupos feministas extremos que vengan a los hombres y los quieren matar y todos los hombres son iguales y a mí me parece que son una cabronería a mí me parece que son una cabronería porque yo estoy de acuerdo que los hombres toda la historia de la humanidad ha sido de chorros de hijos de putas opresores hijos de mamabichos de mierda ahí estoy de acuerdo pero yo no tengo culpa de los que hicieron los hombres del pasado no no y yo y yo he hecho cabronerías en mi vida pero no me vas a seguir a mí atacando y vas a señalar y vas a señalar no no estos grupos feministas tienen que bajarle porque es que volvemos a lo mismo es la fucking segregación es como lo estaba hablando ahorita con los trans de repente tú llegas a un lugar y te miran raro y ya ellos rápidos están como con una perce con no si queremos igualdad así nunca la vamos a lograr como tu muñeca tú logras una igualdad queriendo cortarle la maceta a todos los hombres en sentido no estos son un chorro de cabrones no no son un chorro de cabrones no tú no puedes generalizar al igual que nosotros no podemos generalizar con ustedes tú no puedes generalizar con nosotros y así es papi tú las escuchas hablando a esas evas y da miedo entonces de repente tú no te atreves ni a hablar porque rápido rápido te pongo a un piquete frente a la emisora que por menos mi cinco jones me tiene porque esta es mi opinión al final del día todo se basa en el respeto yo te respeto digo y estamos hablando del privilegio porque tenemos nosotros una ventaja que sin duda de otras generaciones bien marcadas o sea y las hay bien marcadas esa plaza a mi me encojonada con cojones el privilegio es como todo todo en la vida es un balance te dicen ah lo para que tú hablas de tu privilegio si mamabicho pero espérate vamos a hablar de tu pero es que lo tenemos si tenemos un privilegio pero el privilegio nos ganamos cabrón no 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 pero el hecho no está hablando de otro privilegio pero espera el hecho de que el hecho de que muchas de las opiniones de nosotros y muchas de las opiniones y muchas de las conductas vienen desde una perspectiva de privilegio no yo entiendo yo lo entendí es diferente o sea tú estás planteando el privilegio de que tú tienes un privilegio de comunicación estás hablando de un privilegio profesional no estás hablando del privilegio del género son diferentes y lo que estaba diciendo es exactamente eso o sea nosotros tenemos que reconocer que hay unas desventajas pero el problema es que de nuevo para dar ventaja no puede ser pisando al otro claro no somos enemigos al revés cuando un hombre comete una falta o sea cuando y esto si yo lo creo somos aliados si si pero no 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 es que ellas no lo van a ver así y es justo y es justo que no lo vean así yo las entiendo y te voy a explicar por qué yo también las entiendo pero no me quieras atacar a mí por la cabronería de otro cabrón no 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 tienes toda la razón pero yo creo que cuando alguien falla en la sociedad esa persona debe ser un instrumento de educación para otros si esa persona está dispuesto a hacerlo claro cancelarlo no contribuye a nada hazlo un aliado que él reconozca que falló y utilízalo para educar a otros mientras lo pintas como el enemigo va a haber más resistencia porque nos vamos a ver como grupos que estamos peleando por algo la realidad es que nosotros no somos iguales nosotros somos hombres no somos iguales la igualdad entre los seres humanos ni entre tu mamá tu papá ni entre tu misma sangre no somos iguales somos distintos lo chévere de esto es como nosotros logramos dentro de una sociedad en donde el hombre ha cometido muchos errores enmendarlos sin estar peleando sin tener miedo porque hoy día hay un miedo a expresarse hay un miedo a cometer errores y la realidad del asunto es que esa es la parte que yo no entiendo cometiste un error utiliza ese error si la persona está dispuesta utilízalo para educar a otros es más fácil que un hombre te diga eres un morón lo que estás haciendo está mal hazlo de esta manera a que una persona te esté peleando y diciéndote no de ahora en adelante no tienes break nadie te puede escuchar nadie te puede hablar o sea hay que aprender a jugar el juego del mensaje que se quiere llegar es más fácil si no utilizas a nosotros de aliados no estás pidiendo que sean estratégicas o estratégicos claro en llevar un mensaje mientras que la religión no permite eso y ese es el problema me refiero a la religión de que todo puede ser una religión no me diste la religión son dos horas más no 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 la religión me refiero a que cualquier cosa puede ser una religión es correcto la creencia cristiana o la creencia en el género o sea todo puede llevarse un extremo todo todo literalmente todo y hay gente extrema en todo en todo desde Hitler que es el epítome de la extremidad de los extremos perdón que es los blancos somos la cosa y los demás muertos igual que los judíos o sea hay extremos en todo y todos los extremos son malos porque los seres humanos somos complejos y requiere un balance de cosas dicho sea de paso si ustedes ven el balance aquí de Chente que mientras nosotros estamos metiendo en los temas más complicados del mundo le está comiendo uvitas ese es el balance ese es el balance no puedo comerme las uvas no puedo comer nada tan buenas tan buenas tan buenas pero nada yo creo que ya terminamos bien yo creo que terminamos bien Corillo en la caja de comentarios ahí está este es un TJ Fonseca Héctor de Playmaker Chinti Drash este es el vio en Molusco Molusco TV esto debería de pasar como la éxtasis tuya una vez al año una vez al año estaría durísimo una vez al año o como mis cagás dos veces al año señores gracias gracias por estar con nosotros duro Pocotón Molusco TV check